Tienes que estar preparado porque en el derecho no siempre se gana. ¿Por qué? Porque en la lucha ante los tribunales te vas a encontrar siempre del otro lado un adversario que también va a ser valer los derechos de quien cree que tiene la razón, que es adversario tuyo, no enemigo, un adversario. Y te vas a encontrar un tercero que es un juez. Fíjate cómo lo equiparo yo mucho con el deporte, porque es como en el béisbol, o sea, pues son muy pocos los pitchers que no pierdan ni un partido, o no hay ningún equipo que en toda la temporada tenga cero derrotas. Ganas y pierdes. Nos toca, no, hay que luchar cuando se tiene la razón y cuando no se tiene, hay que ser honestos y el tiempo te enseña que no son los caminos adecuados, que puedes ganar cuando estás joven a lo mejor unos pesos, pero que si tienes una conciencia no van a ser pesos bien ganados. Un abogado tiene que ser culto, o un profesionista en general tiene que ser culto y tiene que saber de todo. Pues Corre Niño Corre nace así, con cubrir ese espacio de participación para niños que no había, y que en función de ello creo que todas las carreras ya voltearon a ver a los niños y empezaron a meter categorías infantiles prácticamente en todas las carreras, lo cual significa para mí uno de los mayores logros de nuestro evento, porque vino a ser un ejemplo a seguir. Y no son pocos, eso la verdad me llena de mucho orgullo. Hay varios muchachos, y digo muchachos porque fueron mis alumnos, que se han acercado a mí y me han dicho, yo estudié Derecho por Usted, Maestro. AGP Deportes Podcast, José Julio Santibáñez, reconocido abogado, licenciado en Derecho de Ensenada, Baja California, y también ligado con actividades deportivas de importancia, de tradición en Ensenada, como ejemplo, la carrera infantil y juvenil de mayor tradición, tal vez en el noroeste del país, que es la famosa Corre Niño Corre, así que vamos a platicar de quién está detrás de esa persona que lo vemos ahí con el micrófono, corriendo, correteando chamacos, pidiendo los números a los ganadores de cada carrera o a los primeros lugares, así que Julio, un honor que estés con nosotros y que hayas aceptado la invitación. Gracias Marco, desde luego que el honor es mío. Yo te decía hace un momento que vi a varios de tus invitados y no les llego al nivel que traen ellos, son deportistas de adveras y pues como siempre un gusto estar aquí contigo porque además sé que tu trayectoria como periodista deportivo es la verdad excelente, no lo puedo calificar de otra manera, no porque esté aquí, pero sabes que de alguna manera hemos estado vinculados por razón del deporte de hace muchos años y pues nos hemos seguido ambos. Sí, además Julio, la intención de este proyecto es sí tratar de deporte, que es la vocación natural de nuestro proyecto, pero también el hecho de conocer a gente que ha sido exitosa desde sus áreas en Ensenada Baja California y así hemos tenido a gente más allá del deporte y también hablaremos de eso porque es tu trayectoria como un famoso litigante y también que se ha ampliado a funciones también públicas muy interesantes que iremos platicando. Pero para iniciar, como digo, cada semana, cada miércoles que transmitimos este podcast, ¿el origen? ¿De dónde eres? ¿Quiénes integran tu familia? Pues yo soy orgullosamente encenadense, aquí nací hace 58 años y casi 59 porque cumple años el 30 de julio, o sea, este mes es, todos los días me festejo y este es el Julio Fest para mí. Y pues nací aquí en la Colonia Obrera, a una cuadra y media del parque de la Colonia Obrera de Ignacio Zaragoza, recién remodelado, por cierto, vi unas fotos aquí de tu compadre Alejandro, padrísimas. Ese parque sí quedó bonito, ¿no? Como en Revolución. Y este, y ahí en un lado de la Matías Gómez o Uruchurto, yo estuve en la primaria Uruchurto, este, y pues soy de ese barrio, la Colonia Obrera, con mucho orgullo, y después de la Maestro, donde ahí viví, ahora ya casado en zona centro con, este, una mujer hermosa, Cecilia Escamilla, de Tijuana, que también ya tiene años asentada en Ensenada, se viene a estudiar contabilidad aquí y se quedó, este, nos atrapamos y tenemos un par de hijos, Julia Paola, que es arquitecta actualmente, y César Andrés, que es administrador de mercadotecnia, porque luego que digo que es mercadólogo me corrige, ¿no? No, papá, soy administrador en mercadotecnia. Y, pues, ambos ya titulados, trabajando en Tijuana, mi hija a punto de irse a Madrid a una maestría, que no le gusta que diga, pero nosotros estamos muy orgullosos de eso. Y, pues, con la familia también hacia arriba, mi mamá, este, Elba Lucía, que es de aquí en Ensenada también, este, de ella sí no voy a decirle edad porque sí me va a regañar, ya no me va a dar de desayunar o no me voy a meter a comer. Y, este, y ella es encenadense, ahora sí que por los cuatro costados, ahí de la calle 9, donde está mi oficina, precisamente en la 9, en Terriz y Gastelum, ella vivía ahí. Y, este, y con mis hermanos, que no somos una familia grande, mi hermano Alejandro, que es veterinario, mi hermana Candy, que es licenciada en comercio exterior a aduanas, que trabajó muchos años en la aduana en Tijuana, vive allá en Tijuana, trabaja en oficina de comercio aduanero. Y, pues, esa es la familia, este, ahora sí con Sanguínea, que me une. Mi papá recién fallecido hace un par de años, don Chepes Santibáñez, el oaxaqueño de origen, decía oaxacaliforniano porque se llegó aquí a Ensenada a los 25 años, carrocero, pintor, dueño del taller Progreso, un taller que la gente de Ensenada Antigua lo debe conocer porque era donde llegaban todos los carros a reparar de la gente de aquellos años y, pues, fue un carrocero muy exitoso, su taller también. Eso nos dio a conocer, pues, con mucha gente, se relacionó con mucha gente y algo que particularmente me hace sentir muy orgulloso de mi papá es que, a pesar de no ser de Ensenada, con mi mamá construyó una relación de amistad muy fuerte. Tuvieron más de 50 compadres que constituyeron como si fueran mis tíos. Este, era compadre de medio Ensenada mi papá y eso, pues, nos hizo ser muy empáticos. Seguramente es parte de mi carácter que me hace relacionarme fácilmente con las personas y donde también te puedo presumir que también tengo como 50 compadres, al igual que mi papá. Y, repito, con Sanguíneo no somos sus familias grandes, pero en amistad hemos creado una red de amigos muy, muy cercanos que queremos como familia. Y que, pues, eso es lo que te puedo decir de mi persona, que lo atesoro muchísimo, atesoro muchísimo a mi familia y atesoro muchísimo a la gente que, las personas que han estado cercanos a mí y que, o acercanos a mi familia y que nos vemos como eso, nos vemos como familia, nos vemos como buenos encenadenses, que la gente Ensenada, ya ves, conformamos un círculo a veces medio cerrado. No te das cuenta hasta cuando sales, que sí, a veces somos cerraditos, pero nos queremos mucho finalmente la gente, la que es de aquí o la que viene a sumarse de fuera con esa idea de contribuir, pues nos vemos siempre con mucho afecto. No hay poses aquí, todos somos muy iguales. Luego, luego, sale a relucir quién se quiere pasar de vivo, quién se quiere pasar de sangrón y hasta se lo decimos, porque siempre también tenemos la confianza para bajar al que quiere andar por las nubes. Esa parte es muy propia de aquí, de los encenadenses, a diferencia de otras ciudades o acá de los tijuanos, que tienen otros parámetros para medir sus relaciones en Ensenada. Creo que sí somos puerto en ese sentido muy tranquilo. Y lo que mencionas, Julio, de los encenadenses, mencionas la uruchur, tú, yo ahí estudié, como es conocida, la Matías Gómez, en la tarde. Mencionas de tu mamá en la calle 9, mi familia materna, Niebla, vivieron, mis abuelos, mi mamá, mi tía, en la 9 y Blancarte. Y dices que tenemos, la gente que somos de Ensenada, tenemos como esos puntos en común, pero que a la vez nos hacen también tener un sello muy característico, defender. A mí me critican porque pongo mi pueblito bicicletero, mi rancho, y se enojan a veces. Me dicen, no es rancho, no es pueblo, hemos crecido, somos una ciudad. Pero sí tenemos ciertas características que nos hacen muy, muy encenadenses. Sí, fíjate que yo estudié mis cuatro años de carrera en Tijuana, viví en Tijuana y me tocó trabajar en el Poder Judicial ya como abogado cinco años. Entonces, estas dos cosas te las digo porque viví en dos ciudades, las principales de aquí de Baja California. Y cuando sales te das cuenta de esas características. Por ejemplo, yo me enojaba cuando en Tijuana estudiando, pues me decían eso, que vienes del pueblo bicicletero de Ensenada o que me decían los pescadores de Ensenada. Y bueno, hueles a mar, hueles a mar. Y bueno, ese tipo de carrilla que te acostumbra andar la gente de fuera. Y yo en Tijuana me enojaba, pero después cuando empecé a regresar a Ensenada, que me pasaba ya a lo mejor un mes o dos y regresaba, ¡Ah, caray! Pues se me decía el pueblo chiquito, porque en realidad sí es un pueblo pequeño, ¿no? Entonces después empiezas a salir y llegas a conocer, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y dices, ¡Ah, caray! Pues esto está bien chiquito. Y en realidad sí, somos un pueblo. A lo mejor no bicicletero, pero más o menos. Y sí tenemos características propias, que no es para enojarse, sino es para también sentirse orgulloso, que también no es bueno crecer tanto, porque tampoco aspiramos a ser una macrociudad o una gran urbe, dado que no cabemos, ¿no? O sea, Ensenada debe tener su limitación para poder crecer, porque si no, luego nos vemos envueltos en los problemas como los que tenemos ahorita, que a lo mejor tenemos muchos habitantes y crecimos en ese número, pero no crecimos en infraestructura, y ya para trasladarnos de aquí a, no sé, a la ciudad deportiva, en Valladolid, ya no se diga Mañadero, que todo mundo sabe ahorita el caos que es ir para allá, pues es como si trasladaras a un lugar, pero macro lejano, cuando no es así en distancia, pero las vialidades nos provocan que no podamos transportarnos en forma rápida, la movilidad es un caos en Ensenada, las calles pues están lamentablemente, la gran mayoría en mal estado, y eso creo que tiene que ver con que se crezca sin una planeación adecuada, sin un recurso adecuado, que haya rezagos que no se hayan podido cubrir por gobiernos y que ahorita los estemos padeciendo y que como encenadense, sí, pues te preocupe, además lamentes y hasta te avergüences, porque así me he sentido en ocasiones que venga gente de fuera y te pregunte, oye, ¿qué pasó con Ensenada? Yo que ando metido en muchas cosas y una de ellas es las carreras off-road, que viene gente, mucha gente a competir en Mexicali, gente de Estados Unidos, amigos que tenemos allá y que vienen, seguramente esa experiencia la ha tenido cualquier encenadense, y nos preguntan, oye, ¿por qué están las cajas así? Oye, ¿por qué pasó esto acá? Oye, ¿por qué se tarda tanto en llegar uno? Ya no los puede llevar uno a la off-ahora, porque no, ¿sabes qué? Pues se tarda una hora y media, dos horas y bien te va. Entonces, todo ello, Marco, creo que tiene que ver con ese crecimiento que no está haciendo a la par el gobierno en brindarnos la infraestructura adecuada. Y por otro lado, pues los tijuanenses o los mexicalenses tienen razón de decir el pueblo bicicletero, porque de alguna manera, hablándote de todo un poco, cuando estuve en Mexicali, en el Consejo de la Judicatura, dentro del Poder Judicial, de lo que tiene que ver con los juicios y los juzgados en el Estado, la administración de todo eso, siempre te das cuenta que Ensenada va al último. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Tijuana tiene todo el poder económico y Mexicali tiene todo el poder político, tan es así que es la capital. Entonces, pues los políticos que son de Mexicali se llevan las cosas o las dejan para Mexicali, los políticos o la fuerza económica se la lleva para Tijuana y Ensenada está muy mal representada en el Estado porque tiene muy poquita persona ahí, muy poquitos políticos en el Congreso del Estado, muy poquitos magistrados en el Poder Judicial y muy poquitos en el Ejecutivo. Entonces, es difícil traerse recursos para Ensenada en proporción a lo que aportamos y si vamos a Tijuana o vamos a Mexicali, pues nos damos cuenta, sobre todo en Mexicali, que hay una infraestructura, pues la verdad, enorme. Hay boulevares, pasos a desnivel, puentes de tres plantas o tres pisos. Es un crecimiento que es innegable en Mexicali. Tijuana está también teniendo una crisis de movilidad. Yo creo que todos vamos más seguido a Tijuana, los de Ensenada, y aunque se hace obra y hay mucho dinero, el crecimiento es exponencial y tienen lo suyo. Pero Ensenada, francamente, creo que es el patito feo que todos los que de alguna manera han hecho algún esfuerzo porque Ensenada crezca, pues se ven topados con ese problema de la falta de recursos, la falta de liderazgos que puedan encabezar y traer recursos suficientes para la ciudad. Y que las obras que se han iniciado con algunos gobiernos, pues tardan años en ponerse en marcha. Vemos el libramiento que es de San Antonio de las Minas, acá para Ojos Negros, pues de los tiempos, creo que antes de Felipe Calderón, se inició por ahí, me tocó creo que estar en la inauguración formal y es hora de que ni siquiera se ha inaugurado formalmente. ¿Por qué? Porque no está terminado, porque ya tiene una serie de problemas, baches y demás. Es más, ni siquiera tenemos una salida segura del libramiento a la calle Ruiz. O sea, tienes que salir en forma inversa. Ahí va, ya sucedió un accidente de un ciclista inclusive, pero puede suceder seguramente un accidente, ojalá, Dios no quiera, pero puede ser un accidente grave, dado que te tienes que cruzar en forma temeraria hacia la izquierda, no hay una salida, no sé por qué no dejaron hacia la derecha una bajada para tomar la calle Ruiz. Y ese tipo de obras, el libramiento, más bien la ampliación de los carriles a Mañadero, que es una obra que pues era muy necesaria, sin duda, qué bueno que se tomó la decisión de hacerla, pero pues al estilo, creo que mal planeada, porque pues tenemos padeciendo, no sé, un par de años y no tiene para cuándo acabarse. Entonces tenemos que sufrir tanto por obras, que eran tan necesarias, el Puente del Gallo, no se diga o si no, fue porque vino una presión comunitaria y de alguna manera, Marco, como encenadense te decía, esto es triste, porque lo peor que nos pudo haber pasado es conformarnos, o sea, los encenadenses ahorita ya estamos como conformes, o sea, como que pues es normal andar sacando la vuelta a los baches, vivir en una ciudad con tierra, que se tarden las obras años, que veamos que no se hacen las cosas bien y pues que ya como que o se nos acabaron las ganas de reclamar, o algo así. En ese sentido, platicaba con un amigo argentino y hablamos sobre la situación del agua y decía, no puedo creer, ya no vayamos a una manifestación afuera de, en mi país, decía, eso ya estuviera incendiado si no tuviéramos el servicio. Pero no tan solo eso, sino que la gente en encenada va y paga un servicio, el cual ni siquiera le están otorgando, que es la carencia de agua, y eso me vino a la mente por lo que comentas, un poco el conformismo, el ya no buscar o pelear por tus derechos básicos, tus servicios. Sí, mira, Marco, toques un tema, a mí me apasiona, el derecho al agua, es un derecho humano, y tengo estudios jurídicos en ese sentido, tengo planeado ya en marcha un proceso de reclamación legal que no quisiera adelantar mucho, pero pues va en el sentido de lo que hemos estado padeciendo, no nada más del servicio del agua, Marco. Hay algo que desde que sucedió luché contra ello y fracasé, que fue la defensa del cañón de Doña Petra. En aquellos años, en el trienio de César Mancillas, que se dio la autorización para que se hicieran las casas allá atrás del cañón de Doña Petra, éramos un grupo de ciclistas de montaña, yo era mountain light, porque no soy tan buen ciclista, pero siempre me ha gustado, y bueno, todos estábamos muy interesados, porque sabíamos que si se construían casas ahí, le iban a dar en la Torre del Cañón, lo cual era el pulmón de la ciudad, y era un área en donde toda la gente aún sigue yendo a los pisitos, que es donde se están unos encinales muy bonitos, donde a mí jurídicamente me tocó que una asociación civil, que ahí iba a hacer un desarrollo de casas, en el trienio de Jesús del Palacio, llegáramos a unas charlas, y finalmente lo concretáramos con Óscar Sánchez, un convenio para que esta asociación civil, que había comprado 7.8 hectáreas en el cañón, lo entregara en donación al municipio, y el municipio nos reubicó acá, atrás de la presa de aquí en Senada, y ahí se hizo el desarrollo de lotes y casas de la colonia 5 de diciembre. Entonces, yo tengo el documento en donde esas hectáreas se especificó, porque fue la condición que quedaran como un uso o pulmón de la ciudad, un bosque de la ciudad, pero nunca pensé que en la parte de atrás, donde terminaba esta superficie, pues el gobierno iba a permitir que llegaran estas empresas, no sé si fue Geo o Urbi, y que desarrollaran miles de casas atrás del cañón, lo cual no está mal en cuanto que haya un crecimiento en la ciudad y deba desarrollarse un espacio, pues en eso no podemos estar en contra del desarrollo, pero sí de planeación, porque cualquier persona sin tener mucho conocimiento en ingeniería o en desarrollo, pues sabe que una casa va a tener sobre todo desechos de aguas negras y necesidades de aguas blancas, y el dedo donde pusimos en la llaga con la autoridad fue decirles, oye, el cañón hay que conservarlo, y qué vino a suceder con el paso de los años, que lo que nosotros advertimos lamentablemente pasó, ahorita si vas al cañón de Doña Petra, que aún sigo yendo, y que ahí ando como la magdalena llorando, está todo contaminado, o sea, hay espuma blanca, hay aguas negras, hay una peste, y todos los árboles siempre están contaminados, los ves que tienen plagas, porque no puede ser menos, o sea, todo es agua que, aguas negras, que no alcanza a poder tratar la planta que pusieron, que obviamente no fue a la capacidad del número de viviendas que construyeron, pues obviamente ya rebasó la capacidad de césped, las empresas, estas constructoras, se lavaron las manos, se fueron, algunas quebraron, etcétera, y ya la bronca se quedó con césped, pero ¿por qué? por una mala decisión de gobierno, y pues yo he discutido esto con, o lo discutí en su momento con los alcaldes, con César Mancilles, con Pablo Alejo, pero estaban, estaban convencidos de que ellos, ellos que no iba a pasar, inclusive César, pues a cambio le dieron unas donaciones, unas áreas que para el Real Madrid eran un equipo, y se hicieron las canchas, y con eso les doloró la píldola a la gente, o si quisieron justificar, o lo convencieron a él, no sé, él tendrá que explicar el por qué autorizó en sus tiempos aquello, y por qué Pablo le siguió la onda, y siguió haciendo eso, este, pero sin duda alguna, eso le dio en la Torre del Cañón de Oñapeta, entonces tenemos, tenemos en estudio acciones legales, para que podamos ponerle freno, ya, si no remedio, cuando menos freno, a acabar con, con esa área tan padre, que representa un área, que pudiera ser destinada, o que ha sido destinada, con uso común de todos los vecinos de la zona, como un área recreativa, con un área para pasear, para caminar, senderismo, bicicleta de montaña, donde muchos niños, ahí aprendieron a andar en bicicleta, entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer, como encenadenses, es contribuir a rescatar, esos valiosos pulmones de la ciudad, eso, y lo que está pasando en las playas de Ensenada, donde césped, las aguas negras, las impunemente, las bailas, deposita en la playa de aquí municipal, donde es otra, área, que, que son, contrasentidos, el municipio, tratando, desde la administración pasada, o las administraciones pasadas, hacer una playa municipal, poner la área bonita, que podamos ir a caminar, que podamos ir a correr, que podamos ir a, a mojarnos los pies, con nuestros hijos, pues no podamos, que seamos un, eh, pues, ahora sí que, una mala imagen, a nivel nacional, porque nos publiquen, que somos de las cinco, diez playas, más contaminadas, del país, entonces, Marco, ¿cómo podemos nosotros, sentirnos, eh, contentos, como encenadenses, si permitimos eso? y que lamentablemente, te digo, son pocos las voces, o los grupos, que se unen, para luchar, contra, esas, esos problemas, y, y, y creo que en el gobierno, lo, no, no debería vernos, porque yo me, me, me cuento, entre las personas, que, que no podemos estar, con los brazos caídos, no nos pueden ver como enemigos, sino, debería de, 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 de haber un, un trabajo conjunto, porque aquí, mira, eh, que te voy a platicar a ti, cuánta comunidad científica, hay, pues, un, un alto número de comunidad científica, o sea, la gente con capacidad, talento, creatividad, para solucionar esos problemas ambientales, la tenemos, pero no le escuchamos, no le llamamos a decir, cuál es la forma de solucionar, el problema allá del cañón, el problema en la playa, el problema del propio, arroyo encenada, que, que pudiera, dársele un giro, para que, se pudieran salir las carreras, off-road ahí, sí, pero tanta gente que viene, yo te aseguro que todos esos americanos, que vienen con equipos millonarios, estarían dispuestos a aportar, una cantidad de dinero, vender, las millas de salida, del, del arroyo encenada, para que se construya ahí, la infraestructura necesaria, para proteger el medio ambiente, canalizar, el arroyo, para que no esté todo un, un cochinero, porque no lo puedo llamar de otra manera, de la vegetación silvestre, que, 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 que crece ahí, y este, y que pueda ser una salida, donde todo el mundo se pueda apostar a los, a los lados, y, y que todo el mundo disfrute, porque finalmente, nos guste o no, encenada, es una ciudad donde, por tradición, ya se ha albergado las carreras de camino, muchas de ellas, tanto la que vienen de fuera, como las locales que, que, que hay organizadores locales, que hacen muy buenos eventos, entonces, creo que, a veces, nos perdemos en, en discusiones estériles, en pleitos, tanto en el interno, como en lo externo, en los gobiernos, en los partidos, etcétera, y perdemos el foco, de lo que verdaderamente, a encenada, le, ocupa, requiere con, con talento, con creatividad, con emoción, como encenadense, que vivimos aquí, que está nuestra familia, que aquí nos vamos a morir, y que, deberíamos, deberíamos estar como antes, orgullosos de nuestra ciudad, y que hoy, lamentablemente, estamos en un claro oscuro, porque hay unas, algunas cosas muy buenas, que son las menos, pero hay unas cosas muy malas, que han crecido, y que no se le ha podido dar solución, cuando, pues el gobierno, creo que debería estar, viendo esos problemas, tratando de arreglarlos. Julio, y para, para pelear por tus derechos, para, argumentar, se necesita, estudio, preparación, y muchas veces, de la ignorancia, es de donde, viene este conformismo, que mencionas, y el no, pelear por las situaciones, prioritarias, o el ir a aplaudirle, a un político, que está peleando con el otro, y, ofrece discursos vacuos, vacíos, que no te dice nada, nada más que, de una manera, de politiquería, en pocas palabras, y para todo esto, que menciono, y para una formación, tú como, abogado, la vocación, en qué momento, de tu vida llega, y por qué, por qué estudiar, derecho, en qué momento, sientes el llamado, de la vocación, bueno, mira que, que padre pregunta, este, yo creo que a veces, este, no me acuerdo si están, si mis hijos me preguntaron, eso en alguna ocasión, pero, de entrada, te puedo decir que, soy un apasionado, del derecho, es, no podría haber sido, otra cosa, creo mejor, que ser abogado, es, lo, lo descubrí, con el paso del tiempo, este, y, y cuando, porque, porque cuando yo estaba, a punto de, de entrar a la escuela, inclusive, cuando llenas el formato, en la UABC, para la carrera, que vas a, a, a tomar, pues yo estaba, ya convencido, que iba a ser contador público, este, ¿por qué? Pues porque era la escuela, que estaba aquí en Ensenada, porque, porque mi mamá me decía, que no me fuera de aquí, porque ya mi hermano, se había ido a México, y, y le lloró mucho, que estuviera ya, como casi 10 años, estudiando en la UNAM, y, y luego, lo convenció a regresarse, y, nos tocó la época, de que o contador, o ingeniero, ciencias marinas, así es, entonces dije, pues sí, contabilidad, así va a ser, y este, pero cuando estaba haciendo, esa, llenado esa solicitud, dije, no, pues es que, era contabilidad, la, la carrera de aquellos años, la, la, la estrella, la que prometí, era la administración de empresas, esa también me llamó la atención, y este, porque era contabilidad, administración, y, y derecho, no, esa era, esa era, mis tres carreras, mi elección, pero ahí, dije, no, pues es que realmente me gusta derecho, porque me gustaba siempre las leyes, me gustaba siempre el alegato, y era, sí, de alguna manera andaba de líder ahí en la secundaria, en la prepa, en las sociedades de alumnos, secundaria diurna 2, y en la prepa Benito Juárez, orgullosamente egresado de, de una prepa que le das mucha carrilla, de la BJ, de la BJ, este, éramos, fui la primera generación de esa prepa, donde todavía nos seguimos reuniendo, un buen número de, de amigos, que los estivo mucho, les mando un saludo, a todos los egresados de la Benito Juárez, y este, y fíjate que ahí, que me gustaban mucho las carreras, las materias que tenían que ver con, con derecho, con el aspecto social, y entonces, dije, pues derecho, aunque ya había preguntado, y me habían dicho, no, mira, si estudias derecho, tienes que tener algún pariente, abogado, algún amigo, abogado político, o alguien que te ayude, porque, pues el derecho ocupa mucho de apoyos, de gente que sea, este, que tenga poder, ¿no? para que te ayude, y este, no, nunca, no lo tenía, este, no, no tenía amigos, abogados, ni mucho menos, pero era lo que me gustaba, y finalmente ahí, decidí, irme por, una cuestión, de emociones, y, y puse primero derecho, pasé el examen, y me fui a derecho, me tocó derecho, y me tocó en el turno, vespertino, en la UABC, que eran, por ejemplo, gente grande, yo era del, yo creo que era el más chico, yo, un amigo mío de Tijuana, y yo éramos los, los más chicos de edad, y, y los demás eran puros señores, entonces, ¿viviste allá, o yo así? No, viví en Tijuana, y en la colonia Postal, con un, éramos un, una, ahora sí que, una invasión de encenadenses, en Tijuana, era el tiempo que, como dices tú, aquí no más había contabilidad, administración, y lo de, y lo de ciencias marinas, entonces, todos los que no queríamos estar ahí, o no escogíamos Esquerra, nos íbamos para allá, y éramos muchos, se iban cuatro camiones, de aquí salían del Parque Revolución, diariamente, más los que vivíamos, que tuvimos la oportunidad, de que nuestros padres nos apoyaran, a rentar en Tijuana, entonces, vivíamos con, con grupos, de personas, yo vivía con cinco, compañeros encenadenses, en, en Tijuana, en la colonia Postal, recuerdo perfectamente, Alberto Montaño, Ricardo Salas, este, grandes, grandes amigos, con los que conviví, el, Manuel Nava, que fue el que me invitó, a vivir en ese departamento, y, y pues era, fue una, una experiencia, que yo, creo, que cualquiera, que tenga la oportunidad, de vivir, la debe hacer, porque vivir, fuera de tu casa, en esa edad, sobre todo, te enseña muchísimas cosas, no nada más la fiesta, que es lo primero que uno piensa, pero si te forma carácter, si sabes, si empiezas a apreciar más, a tus papás, y lo que tienes en casa, cuando afuera, a veces no tienes ni qué comer, te damos una madurez de años de un jalón, enorme, 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 y, y sobre todo, también, yo siempre les digo, ahora sí que, en broma, a mis amigos, de Tijuana, que ya me echaron a perder, y este, ¿por qué? Porque aprenden muchas cosas, en realidad, si somos pueblo bicicletero, fíjate, yo iba a la Benito Juárez, y la Benito Juárez, siempre fue una prepa muy, de mucho barrio, ¿no? Y pues yo iba, pues, Tijuana me lo como, estuve en la Benito Juárez, tres años, ¿qué más, qué más cosas fuertes puedo pasar? Y no, hombre, no, en Tijuana, quítate, que ahí te voy, te dice la gente ahí, pero sobre todo, son, son, son muy, este, eh, competitivos en todo, Marco, este, son competitivos, sobre todo en lo económico, y son muy ambiciosos, este, y eso hay que aprender, la gente de Tijuana, es, son, eh, también, muy emprendedores, entonces, de, te pueden vender hasta piedras, si te dejan, este, entonces, esa parte, si la, si chupas todo lo que, todos los conocimientos buenos que tienen en Tijuana, no los malos, porque también hay, hay muchas cosas malas, ahí conoces de todo, este, y entonces, hay que encaminarse por, por la parte que te pueda servir como persona, y conocer, la parte mala, para saber, que ahí no te tienes que meter, porque ya sabes lo que les pasa, a los que se meten en las áreas malas, entonces, cuando tienes esas dos opciones, ya tu formación familiar, tu formación personal, te hace, huirle a lo malo, y meterte más en lo bueno, pero sin, sin desconocer que, en la vida hay, cosas buenas, y hay cosas malas, porque, también hay que conocer lo malo, para saber que no hay, que irse por ese camino, y luego, ya, después de estudiar ahí, pues, en, 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 en la UABC, pues, te, te, te puedo decir que, me vine formando, ya me regreso a Ensenada, este, ahí sí, mi mamá, tu influyó mucho, porque no me quedara en Tijuana, este, y, y regreso, me, me, me da albergue, un abogado, que es mi mentor, y que aprecio mucho, el licenciado Mario Valdés Figueroa, me da albergue, en su, en su oficina, es, estaba aquí en la 9, entre, él estaba en Terruicio Obregón, y, ¿cómo llegaste ahí, Julio? Y llego ahí, por recomendación, de una persona, que en paz descanse, el licenciado Rodolfo Martínez Reyes, que, precisamente, estaba a su despacho aquí, cerquitas de, de AGP, él estaba en la calle Segunda, entre, Ruiz y Obregón, o sea, en la misma altura que esta oficina, y, ahí, el, el, el hermano, los dos hermanos de, de Rodolfo, que es Javier, y, y Chuy Martínez Jesús, papá de un abogado, amigo, el Chochón Martínez, este, eran compadres de mi papá, y, y de alguna manera conocía a Rodolfo, entonces, le habla a Rodolfo, le pide que si, me da posada, para iniciar ahí mis pininos, me acepta, Rodolfo, pero Rodolfo tenía, ya muchos abogados, y la oficina donde estaba, era muy pequeña, en la segunda, y este, y Rodolfo, la verdad, cosa que siempre voy a estar agradecido con él, es que, eh, uno de sus amigos, de su grupo de amigos, que era, el licenciado Mario Valdés, pues, no tenía, él siempre había sido lobo, celitario, nunca había tenido un pasante, un ayudante, le pide que si me recibe, el abogado me recibe, Mario Valdés, es papá de, la ahora regidora, Marcela Valdés, este, con la, la cual yo conocí, ahora sí que de niña, iba, me acuerdo, Marcela y su hermana Denisa, al despacho de su papá, ahí del Colegio México, y las conocí, de niñas ambas, y, y él, él me abrió, la puerta de su oficina, con él, me enseñó, a querer el derecho civil, yo, este, como todos los que estudiamos derechos, siempre nos, nos da por el derecho penal, te atrae mucho eso, el poder, y que, te atendan los juicios penales, cuando estás joven, te, te llama mucho la atención esa parte, del, 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 al, 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 al abogado, con, este, con, con, con defensas de, de, de criminales, y ese tipo de cosas, después te das cuenta que, pues eso tiene que ver con mucha pantalla de, de medios de comunicación, televisión y, y radio, pero en realidad, hay una corrupción enorme en esas materias, y, y la verdad está, no, no está muy agradable. Nada que ver con las películas. No, no, y, y, y entonces, en ese tiempo, este, cuando salí, pues estaba, pues no sé si estaba peor o igual, pero, pero las fiscalías y las procuradurías siempre han sido áreas donde la corrupción, con sus, valiosas excepciones, ha estado siempre presente, lamentablemente, y no, no me atrajo. Finalmente, por Mario Valdés, me atrajo la materia civil, que tiene que ver con, contratos, cuestiones familiares, eh, lo mercantil, y, y con el paso del tiempo, hice unos diplomados, este, magníficos en la UABC, con, a través de una gran amiga que vive en Mexicali, que es Cande Pelayo, eh, una doctora en Derecho, que, eh, teníamos amistad, y, pude traer a través de ella, eh, unos, unos diplomados a Ensenada en Derecho Constitucional, y en Amparo, fueron como unos tres seguidos, y donde vinieron a darnos clases, eh, ministros de la corte, y magistrados, que después fueron ministros de la corte, y tuvo un nivel, de estudio, impresionante, aquí, yo creo que fuimos como unos 30 abogados, los que tomamos esos diplomados, y me hicieron encaminarme, muchísimo, a querer, y conocer, y querer, eh, el juicio de amparo, como, como un medio, un mecanismo de, de defensa para los derechos humanos de las personas, y eso, pues prácticamente te puedo asegurar, Marco, que ha sido el éxito que pudo, que puedo haber tenido en la materia profesional, eh, es haberme metido al estudio del juicio de amparo, hacer valer juicios de amparo, que ha sido trascendentes para personas, o para grupos, que me ha tocado apoyar, y que, pues, profesionalmente, ahora sí, después de todo ese tiempo, y de lo que te he platicado, te, volteo hacia atrás, y digo, hombre, pues si yo no hubiera hecho esto, o sea, no hubiera escogido esta carrera, no, no hubiera visto como contador, yo creo que hubiera renunciado rápido, este, eh, los números, tal vez nada más cuando cobro, me gustan, y este, la administración, pues, pues nada más administro mi agenda, pero no, no, tampoco le entro mucho a eso, la abogacía, el litigio, este, el, el pleito, en el buen sentido, la palabra, para luchar por los derechos de alguien, contra otro, que no tiene derecho, eso es lo que me apasiona, eso es lo que me he especializado, y, y la verdad es que, eh, siempre lo hago, ya ahora, en la medida, con más madurez, eh, en la medida en donde estudio, las razones, que me expone un cliente, su veracidad, porque a veces, no te dicen toda la verdad, y, como buen periodista, hay que saber, sacar, la verdad, o, o lo que tú, te interesa saber, para poder dar un, un opinión, y entonces ya tomar, los asuntos, los, 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 los casos, que verdaderamente, subyace, una legitimación, para la lucha, una, una justificación, para llevar un asunto, a un tribunal, porque yo no estoy de acuerdo, llevar asuntos, en donde no se tenga la razón, en donde vamos a ver, qué sacamos, vamos a, a hacer esto, para ver, qué nos toca, este, no, hay que luchar, cuando se tiene la razón, y cuando no se tiene, hay que ser honestos, honorables, decirle a la persona, no tienes la razón, o yo estimo, que no la tienes, por esto, 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 y esto, ese es mi dictamen, no, 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 no podría ser por ti más, que aquí, esta parte, y si lo aceptas, bueno, y si no, pues yo creo que hay muchísimos abogados, que a lo mejor te puedan decir lo contrario, y quieran ellos sí llevar, este asunto, y, y esa es una forma, que ya, no te puedo decir, que antes lo hice siempre así, porque, porque no, cuando estás joven, agarras de todo, cometes errores, haces cosas que no deberías haber hecho, y el tiempo te enseña, que, no son los caminos adecuados, que puedes ganar, cuando estás joven, a lo mejor unos pesos, pero que, si tienes una conciencia, no van a ser pesos bien ganados, y siempre vas a recordar, que no estuvo correcto lo que hiciste, entonces, conforme vas evolucionando, la madurez, te va diciendo, que sí, que no, por eso le he dicho yo, siempre a los muchachos, que les doy clases, que ese es un punto, que ahorita, si quieres platicamos, de la universidad, donde doy clases, es, cuando ya tienes cierta edad, yo creo que los 50, es una buena edad, que yo te pueda decir, para hacer parámetros de vida, y decir, a ver, jóvenes, no, hagan cosas, que, crean que pueda ser, por ejemplo, este, fácil, ganarte unos pesos, si la carga, de conciencia, de, haber hecho, algo malo, por unos pesos, te va a durar toda tu vida, eso no es bueno, ¿por qué? Porque, finalmente, nosotros estamos aquí, en una carrera, que en los que egresamos, de universidades públicas, tenemos, una deuda social, una hipoteca social, dice un amigo mío, y vamos a estar, hipotecados de por vida, para ayudar a las personas, entonces, hay que hacer, tanto, ejercicios de defensa, pro bono, esto es, quien no tiene dinero, hay que ayudarles, hay gente que, es muy apasionada, yo reconozco, que tiene una vocación enorme, y que prácticamente, le ayuda a toda la gente, no cobran nada, o hay, o están en agrupaciones, financiadas, por organismos, o asociaciones, que, que pagan, para que ellos no cobren, que eso es muy bueno, o la defensoría, de oficio, como en donde trabaja tu hermano, por ejemplo, que, vaya, mi, mi reconocimiento, para Pancho, que tiene, tiene una gran vocación, para ello, y no cobran, o sea, ellos tienen su su sueldo, del gobierno, pero no cobran, a la gente, su 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 trabajo, es darles asesoría, sin cobrarles, y una asesoría de calidad, tu hermano es maestro, y, y es muy buen maestro, y además, es muy buen abogado, y entonces, a ese tipo de personas, creo que, debemos de, aplaudir el trabajo, y nosotros, todos los que somos, egresados de, de escuelas, públicas, y de los privados, también, por qué no decir, deben de también, contribuir, en asuntos por bono, para las personas, y, por otro lado, pues, hay gente, en la que, sí puede pagar, en la que, sí le puedes cobrar, pero eso, tampoco, te obliga, a hacer lo que ellos quieren, no, creo que, tu función profesional, implica, que tengas que decirles, en este camino, sí te puedo ayudar, en ese que, tú estás diciendo no, o lo modificas, para lo que yo te propongo, o, pues, te buscas a otra persona, que haga lo que tú quieres, este, y en ese aspecto, pues, pues, como toda la profesión, seguramente, en los comunicadores, debe haber un, un código, más o menos igual, que, quien te pague, y que te diga, yo quiero que digas esto, y que digas, ah, no, pues, este, pues, eso no, 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 no puedo, no, o no va en contra, o no es verdad, o no es cierto, yo no estoy de acuerdo, etcétera, este, va a haber un, una, un código de ética, algunos lo tendrán público, y otros lo tendremos, en lo interno, muy claro, y no nos cuesta trabajo, decir que no, y conforme va pasando el tiempo, y te das cuenta, que el prestigio, tu honorabilidad, el poder ver de frente a cualquiera, con la frente en alto, no sacarle la vuelta a nadie, y cualquier cuestionamiento, poderlo contestar, poder ser transparente, poder venir aquí a una charla contigo, y que me preguntes, lo que quieras, y poderlo decir, pues, no cualquiera, no cualquiera lo puede hacer, y esa parte, creo que, todos deberíamos, deberíamos marchar en ese sentido, porque tampoco es difícil, o sea, si lo podemos hacer, si nos comprometemos, a ir por el lado del bien, en vez de caminar, por el lado del mal, aunque, aunque pudiera, sonar, idealista, o soñador, no, yo creo que, bueno, si me califican, así por eso, pues, si lo soy, y creo que, el ejemplo, debe cundir, para todos los demás, porque aquí, debemos de ser, una sociedad de gentes, o de personas, buenas, porque los malos, nunca nos pueden ganar, o sea, no, por eso, la lucha de esta, de decir, queremos una ciudad, como la encenada de antes, en donde todos, vivamos tranquilos, a gustos, no queremos una perfección, porque la perfección, no existe, es utópica, pero si podemos aspirar, a tratar de ser mejores, eso, sin duda, y, y hay paralelismos, Julio, en las profesiones, ahorita, que mencionabas, esta, esta, respuesta, tan, me diste tantos puntos, tan interesantes, por ejemplo, de la vocación, cuando, cuando pensabas, en dónde inscribirte, yo ingresé igual, a contabilidad, estuve un semestre, nada más, y hago aquí, pero me encantaba, llegar temprano, a la primera hora, que era de derecho, con el profesor Lascano, que nos ponía unas reanjadas, y con el libro, y todos los días, nos tenía, como navajitas, porque teníamos que estudiar, porque preguntaba, al otro día, y yo pensaba, cuando estaba ahí en clase, ¿por qué no me fui por, por derecho? Porque, tuvo mucho que ver el maestro, que me, que me involucró, en la, tuve mis pasajes ahí, que ni te cuento mejor, pero que me hizo ver mi suerte, el profesor, pero, lo recuerdo como, un gran maestro, otra experiencia, y esto de los paralelismos, yo me dedico al periodismo, yo no estudié la carrera, pero, mi hija decidió, y mi hijo está a punto, de decidir por comunicación, a lo que voy, Julio, y hacia allá, va la siguiente pregunta, he escuchado, a colegas, que admiro, de una generación mayor, a la mía, dar charlas, en universidades, a alumnos, a colegas, como nosotros más jóvenes, y, son como emisarios, del caos, casi, casi, hablan del periodismo, y, cuando terminan de hablar, yo casi paso, a pedir limón, para darles algo, porque, te dan un mensaje, tan desmotivador, tan, a mí, me parece tan feo, y tan triste, porque, a mí, cuando mis hijos, los dos, bueno, la niña, ya próxima a entrar a la universidad, comunicación, a mí me dio gusto, porque es algo, que yo he vivido, con mucha intensidad, y creo que, si lo desarrollas, con pasión, con honestidad, te va a ir bien, en la carrera, que tú elijas, a lo que voy, Julio, tú, ¿qué mensaje le darías, a ese chico, que tiene la vocación, y que dice, creo que es por ahí derecho, obviamente, todas las carreras son difíciles, pero, ¿qué mensaje le darías al chico, que está por salir, de la preparatoria, o a mitad de la preparatoria, dice, creo que por ahí es, porque también, en aquellos tiempos, cuando uno decía derecho, está bien saturado, hay muchos abogados, entonces, también, ¿cómo elegir, cómo decidir, y cómo ya, siguiéndolo, ser competitivo? Sí, fíjate que, es una pregunta, que te agradezco, que me la, me la formules, porque, como te decía, hace un momento, tengo, pues prácticamente, desde que salí de la escuela, porque una de las cosas, que obviamente, no estaban dentro del, de lo que, ofrecía la universidad, era ser maestro, eso, pues era la normal, y sí estuvo, dentro de mis opciones, cuando estaba en la secundaria, ser profesor, me llamaba mucho la atención, la academia, después, entendí que, podía ser profesor, sin tener que ir a la normal, o sea, de la carrera que estudiar, pues podía ser profesor, y, y ya cumplía los dos aspectos, y así, así lo decidí, entonces, cuando salí de la escuela, di clases, desde la prepa, di clases en la Benito Juárez, regresé a dar clases ahí, después, bueno, simultáneamente, daba clases en la prepa, del colegio, este, Luis Mejía, allá cerca, de la casa, donde, donde están mis padres, ahora, actualmente, en la Coral, y, después, ya cuando, me sentí, con las capacidades, y que estaba titulado, apliqué, para dar clases, en la universidad, no había derecho, era contabilidad, administración, e informática, bueno, primero contabilidad, administración, después se pegó informática, y ahí empecé a dar clases, este, fui de los primeros profesores de, de derecho en, en esas carreras, y posteriormente, ya se abre la carrera de derecho, y pues, soy de los profesores fundadores de derecho, aquí en, en la universidad, en Ensenada, esto te lo digo porque, porque en efecto, este, en, en Ensenada, bueno, en, 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 en todos lados, más bien, cuando estás en la prepa, y más, lo he visto, lo vi con mis hijos, lo vi con los, mis, mis sobrinos, lo he visto con, todos los muchachos que están en la preparatoria, más que antes, no, la verdad, no sé por qué, pero, pero hay una indecisión enorme, será por tanta información, ahora que les llega, que no saben qué estudiar, y que están en, no nada más, tal vez en dos, o tres opciones, sino, sino en más opciones, o, en opciones totalmente disímbolas, no, es decir, una carrera de área social, y luego una carrera de físico, matemáticas, o de ingeniería, y no, pues, caray, como que te gusta algo así, y contrasentido a algo totalmente opuesto, pero, ¿qué es lo que yo puedo decirles a los muchachos? Es algo que se los he arrepentido, cuando, cuando doy clases en la universidad, primero, tienen que atender a su vocación, o sea, lo que hablabas de hace un momento de vocaciones, eso es indudable, nosotros tenemos que conocernos, yo les he dicho a los muchachos, en cuanto a mi primera clase, todos los que han sido mis alumnos, deben de acordarse que mi primera clase, yo la dedico a filosofar, y les digo, a ver, vamos preguntando, si no nos han hecho, si no nos hemos hecho esta pregunta algún día, ¿quiénes somos? ¿de dónde venimos? ¿y a dónde vamos? A lo mejor no nos hemos hecho eso, pero que nos hayamos hecho esa pregunta, esas tres preguntas, hacia nuestro interior, en una buena reflexión, ejercicio, exactamente, que nos dediquemos, y te das cuenta que muchos no, y ya, doy clases en el sistema semiescolarizado, en la universidad, y va gente grande, y te das cuenta que habrá gente de, personas de 40, 50 años, y que a veces, ah caray, les hago esas preguntas, y a todos los pongo a cascabelear, en un buen sentido, le dije, pues es que esto es filosofar, esto hacían los filósofos, hace, cientos, miles de años, y, y, y son preguntas muy sencillas, preguntas, pero, pero respuestas no sencillas, porque, porque si no te dedicas tiempo a ti mismo, no te conoces, entonces hay que conocernos, y para descubrir nuestra vocación, pues tenemos que platicar con nosotros mismos, conocernos, sabernos, qué es lo que nos da placer, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llena, cuando hacemos algo, y poder encontrar, porque a veces también nos confundimos, si tú preguntas en derecho, que lo ha hecho, y ya no lo hago, porque siempre la respuesta es la misma, y saber, ¿por qué están aquí? Pues todos, todos van a conseguir todos, en un 100%, porque nos gusta ayudar, porque nos gusta, porque nos gusta luchar contra la injusticia, te lo pueden decir, de mil maneras, que se haga justicia, que nadie abuse, que este, ayudar al otro, ayudar al más débil, todas van en ese sentido, ¿no? como, como, este, ahora sí como superhéroes, siempre les digo que todos, los agobos debemos de traer una capa de superhéroes, y creérnosla, porque nosotros ayudamos a la gente, que no sabe derecho, que no sabe defenderse, y que llegue a ustedes en situaciones vulnerables, totalmente vulnerables, entonces, hay un principio de derecho, que dice, dilo tú por mí, porque tú lo dices mejor que yo, significa que no es un derecho tuyo, es un derecho de él, pero que tú, lo vas a representar, y lo vas a ir a llevar a un tribunal, o ante un tercero, y lo vas a decir por él, porque él no sabe, cómo, no, no sabe cuál es, el derecho que lo ampara, y tú lo tienes que, transformar en ese derecho, y convencer a ese tercero, o a ese tribunal, de que esa persona, tiene la razón, y que le conceda, lo que él está pidiendo, es algo muy elemental, entonces, les digo a los muchachos, bueno, si cualquiera, de que ahorita esté pensando, que quiere estudiar derecho, yo diría primero, pregúntense a sí mismos, de dónde vienen, dónde están, y a dónde quieren llegar, además, si, si se contestan, pues, a mí, yo me gusta, siempre me ha gustado la lucha, de defensa, de lo social, de defensa, de lo privado, es el clásico, que sale siempre a defender al otro, al más débil, que no le peguen, que no lo, buleen, ahora, como se les dice, que, que hable por otro, que sea líder del salón, que sea líder del grupo, de la colonia, del barrio, de la calle, que va y pide, que va y toca puertas, y que recibe, este, no sé, a lo mejor, peticiones, para pavimentar, para poner la luz, que este, se ocupa de algo, que se hace un accidente, es el que anda pidiendo cooperación, para ayudar, conectar con un doctor, etcétera, tiene vocación, si tiene vocación de servicio, bien, se ocupa eso, en la carrera de derecho, muy bien, ahora, también, que sepa ser, que le guste ser justo, esto es, dar a quien, dar a cada quien lo suyo, o lo que le corresponde, la definición de Ulpiano, de derecho romano, en que entendemos por justicia, dar a cada quien lo suyo, dar a cada quien lo que le corresponde, esto es, no ser abusivo, si los abusos, te duelen, te, los rechazas, los repeles, que ese es un sentimiento común, pero sin lo particular, tú eres de los que te prendes, y decir, no, es que esto está mal, y yo voy a luchar, porque se componga, se enderece, se le regrese, lo que le quitaron indebidamente, a esa persona, vamos, va, va pintando, a que si, vayas teniendo el perfil, para estudiar derecho, y enseguida, tendrías que pensar, que, cuando ya estés, en la carrera, pues, lo que vayas aprendiendo, si va, siendo, de alguna manera, empático, con lo que, tú estabas pensando, que iba a ser, lo que, tú piensas ejercer, si vas fortaleciendo eso, en el transcurso de los semestres, al término de la carrera, sin duda, vas a ser, uno de los, mejores abogados, porque tienes vocación, la pasión, viene después, cuando empiezas a, a resolver un problema, por más sencillo que sea, te vas a, mira, Marco, esto está independiente, de lo que ganes, hace rato decías, el dinero es secundario, si sirve, mentiría aquel que dice, que todo lo hace, por amor al arte, no necesariamente, creo que, si los hay, la excepción, a lo mejor, los que son, los que hacen, de su servicio, un apostolado, los, como los, los sacerdotes, o las monjas, son apostolados, que yo reconozco, que además, les ayudo, aplaudo, este, soy muy creyente, este, en, en ello, y este, pero, pero acá, no todo es, dinero, entonces, si, tú, te da placer, alegría, satisfacción enorme, solucionar un problema a alguien, y ya, con eso, esto, formidable, le solucionar un problema, este señor, dice que le pagaran, lo que le debían, dice que le regresaran, o que le entregaran, un carro que había comprado, y no se lo habían vendido, o se lo dieron con algún defecto, y ya se lo arreglaron, lo que fuere, o lo corrieron de su trabajo, y no lo, no le pagaron lo que debían, y ya le pagaron, por mi intervención, si eso te da placer, pero además, después viene un pago, yo les digo a los muchachos, cuando llegue ese punto, pues ese, la apoteosis de la profesión, o sea, ya, ahí son, de ahí, ahí van a correr, y ahí van a seguir, y ahí se van a morir, porque eso, mientras conserves, esa función, esa vocación, pues van a ser alegrías, de todos los días, ojo, tienes que estar preparado, porque en el derecho, no siempre se gana, ¿por qué? porque en la lucha, ante los tribunales, te vas a encontrar, siempre del otro lado, un adversario, que también va a ser, valer los derechos, de quien cree, que tiene la razón, que es adversario tuyo, no enemigo, un adversario, y te vas a encontrar, un tercero, que es un juez, o magistrado, que es el que te va a resolver, si tienes tú la razón, o la tiene él, de tal manera, que ante un juez, pues no eres tú, tú te puedes poner a estudiar, y tratar de hacer las cosas bien, pero el juez, a lo mejor no piensa igual que tú, a lo mejor no tiene una preparación, o a lo mejor está más preparado que tú, y te da resoluciones, que no son en tu favor, entonces esto tiene que ver, fíjate como lo equiparo yo mucho, con el deporte, porque es como en el béisbol, o sea, pues son muy pocos los pitchers, o que vayan, que no pierdan ni un partido, o no hay ningún equipo, que en toda la temporada, pues tenga cero derrotas, ganas y pierdes, y qué significa eso, que tienes que ir, teniendo un carácter, que vaya asimilando, que en la vida, se gana y se pierde, pero siempre se aprende, puedes tirar un juego perfecto, y perder el siguiente por paliza, por ejemplo, qué significa eso, no, pues que no, eres un ser humano, el derecho, está hecho por humanos, está ejercido por humanos, y está decidido por humanos, personas igual que tú, que comen, duermen, y tienen emociones, igual que las tuyas, de tal manera, que hay que entenderlo, o sea, hay que entender el derecho como tal, porque si no te puedes frustrar también, decir, oye, es que yo quiero ganar todas, porque mis clientes, siempre tienen razón, ah, ok, pero no has escuchado, la contraria, primero tienes que aprender, darle el derecho de audiencia al otro, porque a lo mejor tu cliente, no te dijo toda la verdad, o a lo mejor tú no estudiaste, todo lo que tenías que haber estudiado, y el otro sí se preparó, y te sacó argumentos, que tú no tenías en cuenta, y que dices, ah caray, mira nomás, por dónde me salió, esta persona, este abogado, muy destacado, y te puede ganar, porque te va a, ahora sí que, restregar en la cara, un estudio, que tú no hiciste, y que entonces, vienen ahí, esos aprendizajes, que te digo, se pierde, se gana, pero siempre se aprende, aún en aquellas derrotas, que sean injustas, que dices, es que yo no debería haber perdido aquí, ya estudié, y se equivocaron, pues también aprendes, ¿por qué? porque aprendes, a que, esos funcionarios, que no, te resolvieron correctamente, hay que, eh, trabajar, por tener, mejores funcionarios, y hay que contribuir, para que en los procesos, de esa elección, pues vayan, de alguna manera, más, eh, eh, apegados, a, que quien esté representando, realmente sea el mejor, y no llegue por, compadrazgo, no llegue por amiguismo, como nos sucede, en la política común, que llega, cualquier persona, eh, alguna, persona que haya hecho algo, como si fuera, comediante, que le haya llamado la atención a la gente, y la gente vote por él, cuando en realidad, no era, la persona idónea, en preparación, ah, para, para poder encabezar, un, una, un gobierno, volviendo al tema, de Ensenada, decir, oye, si tú, te estás queriendo, eh, proponer, para ser presidente municipal, de Ensenada, tienes que tener el conocimiento, y la preparación necesaria, para saber, de qué tamaño, están los problemas de Ensenada, porque no se vale, que vayas y, y hagas comedia, y, y te quieras vender, eh, ahora sí, como hace rato mencionabas, en un acto de servilismo, por tal de que te pongan ahí, y hasta levantes la mano, y ya cuando estés ahí, empieces a justificarte, no, pues los de atrás, pues los que, los que los gobiernos anteriores, son los que, los que hicieron todo esto, los que provocaron, este rezago, y entonces te la pases, disculpándote, y justificándote, por qué no resolviste los problemas, si, cuando tú levantaste la mano, si tú, cuando te elegimos, pues sabías en la bronca, que te ibas a meter, en los problemas que había, y ya tenías que tener, tu baraja de soluciones, entonces, qué es lo que tienes que hacer, es afrontarlos, resolverlos, y transparente, en forma transparente, en forma honesta, públicamente, decir, hasta dónde puedes hacer, y hasta dónde, no puedes hacer, e inclusive, creo que eso sería empático, para que la ciudad, se te sume, el pueblo, se te sume, y te diga, vaya, te la estás rifando, te la estás jugando, yo me la juego contigo, yo te ayudo, yo coopero, y por eso, en la abogacía, es algo similar, en función de, como en las derrotas, también aprendes, vas forjando, y vas creando, un elemento, de madurez, porque la madurez, no la adquieres, en el Oxxo, sino, la adquieres, en todos, este camino, de trabajo, de, experiencia, que se va, dando, en el transcurso, de tu profesión, y luego ya, por eso, antes, cuando estábamos jóvenes, señalamos a los viejos, están muy viejos, este, que tienen que estar haciendo ahí, nosotros, los jóvenes, cuando estás grande, ya te das cuenta, ves a los jóvenes, y dices, no, muchacho, te faltan, te faltan las canas, te falta quedarte sin pelo, como yo, para que, esto no es gratis, esto, la gente grande, tienes experiencia, por eso, los, los ancianos, eran, precisamente, la sabiduría, de un pueblo, eh, sigamos, nativo, siempre, en los pueblos antiguos, los, los, los ancianos, eran, pues, quienes, acudía siempre, a un consejo, a una, eh, forma de, de poder resolver problemas, porque, su experiencia, hacía, que tuvieran ese conocimiento, o como la película, esta, de Al Pacino, de, que ganaba todos los casos, el abogado joven, guapo, el Keanu Reeves, así, le aparece el diablo, y dice, de aquí soy, la soberbia, así es, un, un ejemplo, de que, iba invicto ese abogado, en la película, así te lo plantean, de que, esa utopía, del abogado, que, que nunca había perdido, un caso, y hay tantos ejemplos, porque, aunque no tengamos la vocación, es, es un oficio apasionante, tú dices, en la, a través de la historia, hay tantos casos de, de historias, que hemos conocido, de abogados, el cine, nos ha traído tantas, con, con Pacino, que se llama, Justice for All, que es buenísimo, es un abogado, también, de, que ama su profesión, y que te lo contagie, con esa, gran actuación, y ya hablas de, de, en esta analogía, con el deporte, hay un adversario, enfrente, hay alguien, con quien hay una disputa, obviamente, profesional, pero, he conocido, Julio, a varios abogados, uno, en la familia, y cuando escucho, hablar de ti, no te lo digo, porque estés aquí, pero, hay un respeto, que escucho de ellos, que te profesan, lo sientes así, también, y, y qué significa, que dentro de tu medio, haya ese, ese respeto, a tu trayectoria, a tu trabajo, no, pues es un gran honor, sin duda, Marco, este, Francisco, por ejemplo, tu hermano, una persona que conocí, de joven, estando en la escuela, yo ya estaba, litigando, este, y siempre, muy estudioso, le encanta leer, le encanta, nos asociamos, en muchas cosas, le encanta la música, este, le va a los padres, le va a la América, exactamente, absolutamente coincidente, y este, y de alguna manera, siempre hemos tenido, charlas enormes, y, y nos, de mucho afecto, y, y en, y en el caso, de los demás colegas, fíjate, primero, uno de mis, de, de, te digo, sin, sin ánimo, que no sea, el de, el de compartirte, o de compartirles, este gusto, hay, y, y no son pocos, eso, la verdad, me llena de mucho orgullo, hay, hay varios, muchachos, y, digo muchachos, porque fueron mis alumnos, que se han acercado, a mí, y me han dicho, yo estudié, derecho por usted, maestro, porque cuando me da clases en la prepa, o, este, esto, el otro, son varios, y, y, ah, caray, pues, que les habré dicho, ¿no? que, que les gustó, o algo bueno, les debe haber dicho, porque les, les gustó, o cuando los alumnos, de la universidad, que estudian derecho, me los encuentro después, y, siempre me tratan, en efecto, con mucho afecto, con mucho respeto, que, eso lo hacemos nosotros también, con nuestros profesores, pero, en particular, por ejemplo, yo tengo, un maestro de la, de la primaria, Eidilo Rochurto, este, que es, que es, que es papá, de, de una abogada, el profe Chava, de cuarto de primaria, que, el profe Chava Magaña, exactamente, este, de Maneadero, que todavía lo veo con mucha fe, que lo acabo de celebrar, hace un mes, en, allá por una Starbucks, allá de, de, de la macroplaza, y, este, siempre que me ven, nos vemos con muchísimo gusto, y, y yo, la verdad, pues, ya es una persona mayor, era mi maestro de primaria, este, y, y me ven con tanto gusto, y, y somos recíprocos, pero yo lo recuerdo como uno de mis mejores maestros, este, y con, con un amplio respeto, porque, maestros de esos, de, de, ahora sí que de la vieja escuela, de, de, de tiempo completo, y que te enseñaban, o sea, te educaban todo lo que les faltaba en tu casa, te terminaban educando, el, el profe, eh, Pedro, que, que fue maestro de quinto, Galito, el profe Galindo, que a sus dos hijas, les di clases en la universidad, con las cuales, no sé, ellas no sabían, y cuando les, les hablaba de su papá, este, que los mandaba a saludar, no, pues, es, es, es un gran afecto, el, el profe Paco, este, de, de sexto año, Paco Ramos, Paco Ramos, el profe Paco Ramos, que su hijo también es abogado, y, y eso, eso es, profesores, olvídate, o sea, la profe Margarita, que fuera la directora de la escuela, que vivía a una cuadra de la escuela, y que todos íbamos ahí a llorarle, o a, o a quejarnos de algo, y nos atendían, este, sin ningún, o sea, sin ninguna cuestión intermedia, yo recuerdo la primaria, la secundaria, como, la prepa no se diga, pero, pero a esos maestros, que, que echaban el extra, entonces, cuando, cuando, yo trato de imitarlos, en, en mis clases, me preparo, eh, si ha habido, eh, algún demérito, o no sé si ya estoy muy viejo, y veo cierto demérito en los alumnos, que no se preparan tanto, que llegan con muchos defectos a la universidad, no sabiendo escribir bien, con muchas faltas de autografía, no saben hablar, etcétera, pero bueno, digo yo, para eso estamos, tenemos que formarlos, y tenemos que meternos, de alguna manera, a áreas que no son, a la materia, yo les doy derecho procesal constitucional, o sea, que es amparo, y termino teniendo que tocar temas de, introducción al derecho, y de, a veces, de, de cultura general, si no te van a coger ahí, porque si no, no funcionamos todos, no nos entendemos, y les digo, un abogado, usted tiene que ser culto, o un profesionista en general, tiene que ser culto, y tiene que saber de todo, este, no, no necesariamente nada más leyes, tienes que saber un poco de todo, porque en, en tu profesión, hay una diversidad de problemas, entonces, te van a tocar temas, donde tenga que ver, algo biológico, donde tenga que ver, algo físico, ahorita estoy atendiendo temas, temas que tienen que ver, con aspectos financieros, con aspectos de la tercera edad, con aspectos, donde nos involucramos, en temas técnicos, en donde hay que recurrir, a diversas profesiones, y entonces, tienes que ser un profesional, de algo que se llama, sentido común, y el sentido común, es, va a venir siendo, la consecuencia, de una serie de factores, de conocimiento, que te van a dar, un elemento de juicio, como persona, para poder, opinar, sobre algo, que te es desconocido, pero, que partes de principios, básicos, como la lógica, y entonces, en ese aspecto, te tienes que ir preparando, y de alguna manera, este, pues, te vas haciendo, en cualquier profesión, pues, un experto, en diferentes materias, y vamos, un comunicólogo, o para, sentarse, a entrevistar a alguien, pues, te tienes que preparar, de acuerdo a quien, va a ser tu interlocutor, ¿no? Porque, si vas a preguntarle, o vas a cuestionarle, nada más lo que a ti te gusta, o nada más lo que, tú sabes, probablemente, no empates con el otro, y, y requieras conocer, un poquito más, de áreas, en las que a lo mejor, no te gustan, o, no sabías, pero, que te llevan a eso, y si tu profesión, te gusta, y tienes vocación, pues, te termina gustando lo otro, ¿por qué? Porque es necesario, investigar, conocer, y en ese aspecto, te haces, o, una parte, importante, de tu cultura, para que, cuando ya, te sientes, en una mesa, puedas, tocar, con, eh, conocimiento, o, cuando menos, si vas a opinar, que opines, en la medida, de lo que sabes, y no, eh, empieces con, ocurrencias, o con, ideas fuera de, contexto, ¿no? Me pusiste un centro, porque, hablé, cuando, pactamos la entrevista, hablé con tu colega, Domínguez, Francisco, y le dije, voy a tener a, a Julio, y, le dije, tú, ¿qué le preguntarías? Y me aventó dos, me aventó dos preguntas, muy, muy de, bueno, una muy de abogado, y me dijo, pregúntale, consejo de la judicatura, de Baja California, ¿qué significó, para él, estar ahí, llegar, es cumplir, cumplir con un objetivo, de tu, de tu profesión? Fíjate que, este, esa, esa historia es muy, muy interesante, yo estaba en la universidad, Marco, estaba dando clases, este, porque, como te digo, soy profesor ahí, daba, doy, daba clases, en, estaba en el sistema escolarizado, en ese tiempo, creo, si mal no recuerdo, un jueves o viernes, me, me marca, en ese entonces, desde el diputado, Fernando Castro Trenti, y me dice, oye, José Julio, este, bueno, yo hago un paréntesis, yo siempre he sido priista, y, siempre me ha gustado la política, como un, como una, una, una parte, de, de lo que, de las, muchas de las cosas que me gusta hacer, y, y entonces, a Fernando lo conocía, por trabajos de partido, siempre había, en el partido, hecho funciones, de estudios de derecho electoral, él se ayudaba en temas electorales, sobre todo, obviamente, en tiempo de elecciones, y, y después, cuando ya eran diputados, me consultaban, y los ayudaba, en aspectos de investigación, de propuestas de ley, siempre era algo técnico, este, mi, 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 mi participación en política, siempre ha sido, en función de mi profesión, o sea, lo que yo pueda aportar, pero, la política en sí mismo, como participación, de andar, este, haciendo campañas, o liderando, necesidades, no, 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 no ha sido así, porque, más bien, mi campo es profesional, y, como abogado, entonces, así conocí a Fernando, así, hicimos equipo, muchas cosas, y me habla, y me dice, estando dando clases, inclusive, me insiste como dos, yo estaba dando clases, no le contesté, me insiste como dos, tres veces, y así me hizo raro, tengo que salir de clase, y me dice, oye, va a haber, vamos a sacar en el Congreso, la convocatoria para consejos de la Judicatura, me gustaría que te registraras, esa fue la propuesta, y mi respuesta, pero en automático, fue, no, te agradezco, Fernando, muchas gracias, mira, yo tengo mi, tenía en ese tiempo como 40 años, más o menos, 39, 40 años, y dije, profesionalmente estoy muy bien, me siento en mi momento, tengo un despacho, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, estoy dando clases, de hecho, me agarraste dando clases, doy clases en la universidad, estoy completo, y consejo de la Judicatura, pues me, de entrada, pues es irse a Mexicali, pues yo sabía que era el consejo, ahorita te platico algo de eso, y este, pero no, no, gracias, Fernando, busca otra persona, y me dice, cómo, no puede ser posible, si hay gente que se muere por estar en ese cargo, y que me han dicho, me han pedido, he comprometido, y yo te estoy invitando a ti, mira, te voy a dar de aquí al lunes, platícalo con lo que tengas que platicar, el lunes te vuelvo a hablar, pero si ya me dices que no, va a ser no, ok, pues te agradezco, muchas gracias, ya cuelgo, me meto a seguir dando clases, y luego ya, saliendo de clases, pues obviamente me deja el dardo clavado, me pongo a estudiar más sobre el consejo de la Judicatura, ya cuánto tiempo era, etcétera, y son cinco años, y los requisitos que había que cumplir, porque yo iba a entrar a una convocatoria, era una competencia, este, iban a elegir a tres, y dije, caray, pues bueno, tengo el apoyo de él, en ese tiempo la fracción parlamentaria del PRI, junto con la del PAN, era la mayoría, y luego estaba la chiquillada, entonces, y pues a lo mejor me está hablando él, pues quiere decir que tengo oportunidad, y este, y consulto con mi familia, desde luego con mi esposa, y este, que me dice al tiempo, que me vio tan entusiasmado, que no me dijo que no, este, pero que, si hubiera sido más, este, aguda, me hubiera dicho, este, digo, no me hubiera dicho que sí, y total de que, consulto con dos abogados, que considero mis mentores, muy buenas personas, y ambos me dicen que, que es una muy buena oportunidad, que debería de aprovecharla, los dos ya habían sido funcionarios públicos, y conocían, algo que yo no conocía, la función pública, y me dicen, te va a servir, te va a dar, otro parámetro de tu carrera, que no tienes, y que vas a ver, que sí, es necesario conocerla, pues total de que, con eso, el lunes que me llamó, y dije, ya la pensé bien, sí voy, y, ah, pues qué bien, pues esa era la respuesta correcta, y que no sé qué, que nomás me hiciste perder tiempo, este, ya me, pues tienes que cumplir con estos requisitos, ve la convocatoria, te lo va a mandar, y, te traes el registro, y, ya, haces lo con docente, el, el caso es de que, participo en la convocatoria, si vamos como, unos 30 a la convocatoria, y, este, y resulto electo, eh, por mayoría calificada, en el Congreso del Estado, de 25, 22, este, diputados votaron, por mí, eh, por un abogado, este, de, Tijuana, este, y por un, y por dos abogados de Tijuana, un tercero que fue maestro mío, el licenciado Roberto Gallegos, y, y una persona que era juez en ese tiempo, Adrián Murillo, y, y los tres somos electos, el, en realidad también, hay que ser, muy transparente, como, todo ese tipo de decisiones, copulares, se dan, eh, por repartición de cuotas, fue uno por el PRI, otro por el PAN, y otro por la chiquillada, ¿no? Yo era la, el, el propuesto por el PRI, Adrián era el propuesto por el PAN, y, y Roberto Gallegos fue, por la chiquillada, y, y, y así, así fuimos, así llegamos al, el consejo, el consejo de la judicatura, es el órgano de administración del poder judicial, te lo explico rápido, hay un, el poder judicial se integra, o, representa más bien, los magistrados y jueces que se encargan de resolver todos los juicios que hay en el estado, o sea, estamos hablando de un cargo estatal, y, y los juicios de, de, que se llevan aquí en los juzgados, juzgados familiares, civiles, penales, este, mercantiles, y las salas que hay en Mexicali, ahorita ya en Tijuana, pero, antes nada más estaban en Mexicali, eh, es lo que integra el poder judicial, jueces, magistrados, y todos los demás funcionarios que son secretarios de acuerdos, secretarios actuarios, y personal administrativo, que son los que trabajan ahí, eh, por disposición de, por una reforma constitucional, al poder judicial, le crean un órgano de administración, bajo la idea, en mi opinión, muy acertada, de que los jueces y magistrados, se dedicaran exclusivamente a juzgar, o sea, a resolver juicios, pero, antes, de que existiera el consejo de la judicatura, ellos mismos, se encontraban, eh, facultados y obligados, a administrar el presupuesto, o sea, lo que, el poder, el congreso del estado, le otorgaba al poder judicial, como, como poder autónomo, para su crecimiento, ellos lo administraban, entonces, los magistrados, tenían que encargarse, de administrar el dinero, como gastarlo, y una buena parte de su tiempo, pues, se dedicaban a estar resolviendo, el tipo de problemas, de crear juzgados, cuantos gastaban, este, otorgar licencias, autorizaciones, todo lo que tenía que ver, con el aspecto laboral, y administrativo, de, si lo podemos equiparar, de una empresa, este, era lo que, también hacían, y, y lo mismo, se replicaba en los juzgados, que los jueces, pues, se encargaban de saber, si había papel del baño, si había café, si había hojas, si funcionaban las copiadoras, si, el, un empleado, tenía una incapacidad, todo ese tipo de cosas, este, que de alguna manera, las, lo siguen haciendo, pero, ya no lo resuelven, ya, lo turnan al consejo de la judicatura, y el consejo, se encarga de la administración, de todo ese, presupuesto, que cuando yo estaba, andaba en los mil 300 millones de pesos, era un presupuesto mayor, al del municipio de Ensenada, por ejemplo, y teníamos un, un personal de, aproximadamente, unas dos mil personas, que a nivel estatal, este, dependían de nosotros, y nosotros, como consejo, pues, hacíamos toda la planeación, del crecimiento, administrativo, del puerto judicial, hacíamos que se crearan juzgados, más juzgados, en el estado, por decir algo, Rosarito, operaba en un camper, ese era un juzgado, en Rosarito, en, 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 operaba en un camper, este, el, acá, San Felipe, tenía, unas, instalaciones muy, muy modestas, entonces, nosotros hicimos una labor, primero de campo, para explorar cómo estaban los, los, juzgados en el estado, y los que estaban, ahora sí, en condiciones más precarias, pues, eh, luchamos y logramos que se establecieran, en, eh, oficinas dignas, les, eh, subimos el, el sueldo a, a los funcionarios, no magistrados, no consejeros, ¿por qué? porque ellos, eh, ya ganábamos bien, había que ayudar a la gente, de los puestos o niveles, de secretario actuario, secretario de acuerdos, y después jueces, les fuimos aumentando el sueldo, eh, y empezamos a hacer un, algo de lo que me siento muy, orgulloso, un, un cambio en beneficio del poder judicial hacia adentro, y que inmediatamente se hubiera reflejado hacia afuera, San Quintín también le dimos instalaciones dignas, eh, y, y, creamos, por ejemplo, dejamos las bases para que se hiciera, se comprara en Ensenada, y yo, yo lo sé mucho, porque los juzgados estaban en la calle 9, en, este, en donde está ahorita la Procuraduría de Justicia, pero ya era un edificio que se estaba cayendo, de hecho, la gente de Ensenada sabe que ese era un mercado público, y hasta, y ahora sí que hasta por ese antecedente, queríamos quitar ese estigma de decir, no, porque mira nomás el mercado público, ahora es un tribunal, sigue siendo mercado, ¿no? este, y, y, y logramos que, crear los ahorros necesarios para que, cuando salimos, el Poder Judicial pudiera comprar acá en la Pedro de Yola, y, sí, es un edificio bastante digno, bastante honorable para los abogados de Ensenada, lo logramos para Rosarito, que también tiene un edificio muy digno, lo logramos allá en, en Guadalupe, Victoria del Valle de Mexicali, y hubo un crecimiento notable, enorme, de lo cual, repito, me siento muy, muy orgulloso en, en, en esos cinco años que viví en Mexicali, me llevé a mi familia a vivir conmigo, este, fue una experiencia muy bonita, que, que sinceramente tuvieron razón a los abogados que consulté en aquel tiempo, que, que me dijeron que tenía que conocer ese lado, y me sirvió enormemente, porque, en efecto, conoces lo que hace la persona que está detrás del escritorio, conoces sus necesidades, conoces por qué piensan así, o por qué se comportan así, y entiendes muchos de sus formas de actuar, que no necesariamente son porque no quieren servir, o no necesariamente son porque no te quieren atender, o porque tengan mal humor, o que muchos los tachan de flojos, no, en realidad, en su mayoría es gente muy capaz, es gente que está, lo que sin duda es que son muy leales al Poder Judicial, gente que sabe hacer su trabajo, gente de muchos años, con mucha experiencia, y que, bueno, como en todos los trabajos, si te dan apoyos, si ves que tus jefes confían en ti y buscan mejorar tanto tu ingreso como tus condiciones de trabajo, pues obviamente se comprometen y el trabajo cada vez es de mejor calidad, y esa parte creo que luchamos por hacerlo, lo logramos en el tiempo que estuvimos, o al menos yo me sentí muy satisfecho, y pues ya cuando sales, cuando regreso yo a mi oficina, donde continúo, te das cuenta, yo sacaría dos conclusiones, una que siempre que platico, me da un poco de risa, porque si te malacostumbras, y te voy a decir ya que te malacostumbras, en la función pública te malacostumbras a levantar la mano, o estirar la mano cada catorcena para que te llegue un cheque, y en el servicio privado, pues no, trabajas, ganas, no trabajas, no ganas, yo estoy acostumbrado a eso, y que todo lo que gastas, o todo lo que te sirve, como tu equipo este de AGP, pues tú lo tienes que comprar, nada, te lo regalan, si tú trabajaras en el gobierno, tuvieras esto, sin que te costaran cinco, entonces yo logré apreciar todo lo que yo tenía, porque cuando llegué a la función pública, lo primero que me dice mi secretaria, Brenda, la que aprecio muchísimo, le mando siempre un saludo, allá en Mexicali, dijo, Linsado, pues su nombramiento, quiere que se lo enmarque, me dijo, sí, adelante, enmarquemoslo ahí, el color aquí de la pared, y como hace mucho calor, si quiere le mando un refrigerador, para que tenga agua fría, porque si hace mucho calor aquí, nada, pues también, adelante, pues como cuánto costará, no se preocupe, yo me encargo de todo, al otro día tenía mi cuadro enmarcado, y mi refrigerador puesto, dije, ok, pues cuánto es, y dice, ¿cómo cuánto es? me dice, pues sí, ¿cuánto es del cuadro, y cuánto es del refrigerador? No, Linsado, pues no, usted no, aquí no paga nada, ¿cómo no? Pues no es para mí, sí, me dijo, pero usted es consejero, y eso, pues es para su uso, pero si yo me quiero dar el cuadro, bueno, pues se lo lleva, pero el refrigerador no, porque está inventariado, pero no tiene que pagar nada, Linsado, es que aquí no paga nada, ¿qué no sabe? pues malamente, le dije, no estoy acostumbrado a esto, este, pero luego te acostumbras. Y no te dio la cosquillita, eres militante, priista, a seguir, ¿tuviste algún cargo público como tal? Y también hay algo que a mí me llama la atención, he visto gente desde fuera, desde la labor periodística, que entra a un cargo público, y es una persona a la que conociste, en la vida social de Ensenada durante años, y luego ya lo ves, durante o después de su gestión, y es otro, es otra persona, ¿te ha pasado con gente cercana? Y lo de la administración pública, ¿si tuviste algún contacto para laborar? Sí, fíjate, te voy a decir algo, cuando acepté ser consejero, y que luego me eligieron, y que ya me iba, mi mamá me hizo una comida, siempre saco a mi mamá, porque yo soy muy obediente con la jefa, hasta la fecha, y mi mamá me dijo, exactamente lo que tú me estás diciendo ahorita, bueno mi hijito, pues muchas felicidades, y que bueno que ya te vas, y que hagas muy buen papel, y que siempre pon por delante la familia, y tu nombre, y mi mamá le gusta mucho la política, la parte de la política que tengo, es de ella, me da mucho gusto, que qué orgulloso, pero pobre de ti, que luego te andes creyendo, como los políticos esos, o que luego te andes sacando, que te robaste aquí, que te robaste allá, no te vuelves a parar aquí, y que porque yo no quiero aquí, nadie que venga de presuntuoso, de presumido, que luego al rato, no vas a querer, ni venir a comer aquí a la casa, y me pone una, de la cartilla, de toda la, así que el código de ética familiar, ahí me lo recetó, y este, desde luego que no pensaba hacerlo, pero con, en este, con esa, con esa instrucción menos, este, y creo que, que nunca lo hice, porque al, al menos, si, si algo hubiera pasado, me hubieran llamado la atención, mis amigos, porque todos los amigos que tengo, toda esta, playa de compadres, que te mencionaba, somos hasta la fecha, igualmente amigos, y, y, y traté de ser, el mismo de siempre, como encenaense, que ese es un sello, muy nuestro, este, yo llegaba, por ejemplo, a Tijuana, y te hacen más caravana, los tijuanenses, si te avientan una alfombra roja, porque eres consejero, pero pues, no, pues no, 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 eres el mismo, pues eres Santibáñez, con o sin, porque lo que, a lo que le hablé, a lo que le avientan, pleitecía, es a la silla, no es a tu persona, o sea, si, si tú te crees que es a ti, pues es tu problema, que tú estás engañado, que tú eres el bonito, eres el capaz, o eres el líder. ¿Te has encontrado a gente, a transformarse cercano? Sin duda, sí, sí, lamentablemente, y fíjate que, pues no que haya perdido amigos, pero sí, eh, perdí comunicación, cuando, cuando en mi forma de pensar, de que sigue siendo el mismo, de que yo hablaba, y les llegaba a decir, pues con toda la confianza, ¿no? Decir, oye, yo creo que estás mal aquí, no deberías hacer esto, porque mira, estás creando este problema, tratando de darles un consejo, en el sentido, no de decirles que se crean mucho, no, pero la respuesta que daban, implicaba que ya se creían, ¿por qué? porque además de no hacerte caso, ya no me volvieron a contestar el teléfono, entonces, ah, caray, o sea, tomaban a mal que les dieras opiniones, en el buen sentido, para tratar de ayudarlos, o simplemente para, yo recibía cuando estaban en la función pública, pues llamas de mis amigos, o peticiones de los funcionarios, fueran actuarios, fueran administrativos, nosotros, yo iba, cuando menos una vez por semana, por semana, y me daba vueltas a los juzgados, y platicaba desde el que hacía la limpieza, hasta el magistrado, con todos hablaba, y con todos intercambiaba necesidades, puntos de vista, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué falta, eso no te quita nada, pero te da un termómetro, para que no te vengan con cismes, porque en la función pública, te llega mucho chisme, o te llegan los, esos, este, personas que quieren quedar bien contigo, y te dicen lo que les, lo que a ellos les interesa que oigas, o se cierran, para que no te lleguen, la información que les pueda perjudicar, y no, más vale ir, ir a la información, tú ir por la información, y adquirirla directamente, de la persona a la que estás sirviendo, entonces, esa parte, sí me ha tocado, que, pues compañeros, amigos, pues no, se la crean, o sea, se crean que ellos son, los de la silla, cuando no, la silla va a estar ocupada, por ellos, y luego por el que sigue, y luego por el que sigue, y cuando se van, la caída es muy fuerte, la caída, yo he tenido personas, amigos, que han, se han lamentado, por decir, oye, antes me saludaban, antes me llenaban de regalos, antes me, me hacían favores, pero entiende que no era a ti, era la silla que tú tentabas, al cargo que tenías, si no entiendes eso, pues estás, estás mal, ¿no? Porque ahorita, pues a lo mejor los que están en la función pública, los que tienen un cargo, se sienten rellecitos, y quieren traer su carro con bandera, y el día de mañana, los ves en la calle, ni siquiera los van a saludar, o sea, qué terrible esa caída, qué terrible que los aplausos sean comprados, qué terrible que esas cortesías sean para quedar bien, ¿no? Yo creo que si sigue siendo el mismo, siempre te van a tratar bien, estando o no estando. Preparando la entrevista, encontré un artículo de Ensenada.net, donde ponían a los presidenciables, y ponían PRI, José Julio Santibáñez, ¿sigues militando en el PRI? ¿Te interesaría un cargo público de ese nivel? ¿Y también qué le ha pasado al PRI? Que ahora vemos a muchos irse al partido, actualmente que tiene un control, un dominio con Morena, se parece Morena al PRI, ¿sigues tú en el PRI? Soy PRIista desde los 18 años, desde las juventudes revolucionarias, te digo eso, lo traigo de mi mamá, que a ella le gustó siempre la participación política de estar ahí aportando a su comunidad de Ensenada. Está muy bien informada del acontecer diario, mi mamá. A la fecha lee periódicos, escucha radio, etcétera. Siempre está muy... Y de deporte, se te sabe mucho de todo, y le va también a la América. Entonces, con ella, ahí creo que mamé parte de la política y política PRIista. Fui, contestando a la pregunta anterior, fui diputado suplente con Ismael Quintero Peña, él fue diputado propietario, fui suplente. Lamentablemente nunca se enfermó para poder ocupar la titularidad. Le decía yo a Ismael, a ti ni gripa te da, para que de perdida me dé chance de estar un día en el Congreso. Ahora ya de grande me dice, si tú hubiera dado chance un mes de perdida. Pues sí, le dije, pero ya ahorita para qué. Te hubiera ido a lo que le gusta. En este caso, pues sí, sigo militando en el PRI. Ahorita tengo un cargo PRIista en el Estado. Soy presidente de la comisión, lo que vendría siendo una especie de comisión de honor y justicia, se llama Comisión de Justicia Partidaria. Analizamos los perfiles de personas que hayan traicionado o que hayan cometido actos fuera de la ley, PRIistas, para enjuiciarlos y en un momento dado darlos de baja y expulsarlos del partido. Eso es lo que me toca hacer en el Estado. Hago equipo con la presidenta actual, la compañera Lupita Gutiérrez Fregoso, que creo que está haciendo un papel muy digno como presidenta estatal del PRI, es mexicalense, y aquí con el licenciado Carlos Navas Sánchez, un colega, amigo también, que me parece que dignamente lleva las riendas del PRI municipal. ¿Y qué te puedo decir? Mira, el PRI es un partido que no tengo que platicar mucho de él, todo el mundo que conoce política sabe la historia del PRI, los claroscuros del PRI, los problemas que tuvo las personas que malamente cometieron actos de los cuales no estamos absolutamente nada orgullosos y que al contrario vinieron a desprestigiarlo mucho, pero yo hablaré de la parte buena en el PRI, como en todos los partidos, hay personas muy honorables y muy buenas. Simplemente pasa en política, en política sí he visto mucho eso que tú señalas, o sea, en política de partido, que la gente nomás toma un cargo y pum, como globo de helios se elevan, pero en la primera desinflada se caen y los pierdes. Te voy a poner un ejemplo y no lo conozco mucho, pero te voy a poner un ejemplo actual. Armando Reyes Ledesma, que no es PRI, por eso no lo conozco mucho, voy a hablar nada más de la impresión que me da. Haciendo un ejercicio comparativo de lo que dije en un inicio sobre que la gente en Senada no reclamamos las cosas. Armando Reyes Ledesma siempre me llamó la atención por ser un líder muy aguerrido y que de la calle encabezaba luchas sociales para su comodidad y así creció. Reclamando desde la césped, llevando agua a un lugar, llevando drenaje para los comerciantes ambulantes, andaba metido en todo y andaba encabezando luchas en todo. La verdad, mi admiración para él por esa lucha, por ese ejemplo y por ese tiempo invertido. Mi admiración, mi aplauso, mi reconocimiento, pero llegó a los puestos públicos y a lo mejor cuando fue regidor pues seguía pegado a eso y luego se fue despegando diputados y luego fue creando una nomenclatura, una burocracia política junto con Claudia Gatón en el Congreso y se adueñaron de los puestos del Congreso para ellos en beneficio de ellos. y aquí pues en Ensenada somos un pueblo, nos conocemos todos, sabemos cómo se crea la riqueza de las personas y de repente de haber visto un Armando Reyes Ledesma de una formación muy modesta, económicamente modesto y que a nadie se le quita él todo la posibilidad de crecer económicamente pero creció exponencialmente. y cuando ya empiezas también a ocultar tus riquezas poniéndolos a nombres de otros pero que no puedes finalmente taparlo porque son las cosas que dices que no se puede ocultar esto y la riqueza pues entonces te empiezas a dar cuenta que ya no lo ves tampoco en las luchas ya abandonó las luchas y que hay muchas luchas para que ahorita siendo diputado federal él las encabeñece a pesar él las llevara adelante era él fuera un interlocutor ante el presidente de la república porque es diputado federal pero ya no lo vemos aquí ya lo más lo vemos o lo escuchamos en que anduvo en una negociación o que ya viste a fulano pues es producto de él es un agente de él es un operador de él etcétera y que en acuerdos con la gobernadora y que en acuerdos con el presidente pero en acuerdos en su beneficio ya no es el Armando Reyes que era en beneficio de su comunidad aquí ocupamos personas como en aquel tiempo liderazgos de de suelo liderazgos de a pie que beneficien a la comunidad no que se beneficien ellos o su grupo reducido entonces eso es lo que a cualquier partido político le pasa le pasó al PAN bueno primero le pasó al PRI luego le pasó al PAN y ahorita le está pasando a Morena le pasó al PT ¿por qué? porque sus liderazgos se vuelven tóxicos se contaminan se transforman porque a todo mundo pues ahora sí que es seductor lo económico seductor el poder seductor las luces y te olvidas de lo que de donde vienes de tu origen de eso que decía mi mamá oye nomás que te te vuelvas creidito y no sepas comportarte como te enseñamos en casa honorable trabajador que puedas sentirse orgulloso de tu apellido Santibáñez ponerlo por delante y no avergonzarte ni avergonzarnos ah ok ¿cuesta trabajo eso? yo creo que no nomás hay que tener convicciones muy firmes yo creo que puse un ejemplo y lo personalicé me habrá de disculpar el diputado que lo haya puesto como un ejemplo pero como ejemplos de él en el PAN hay otros en mi partido hay muchos él dirá los de mi partido este pero eso es lo que ha vuelto a la ciudadanía pues de alguna manera incrédula desconfiada de los políticos de los partidos y hay un desprestigio enorme entonces no es lo que le ha pasado únicamente al PRI así lo visualizo Marco sino lo que le ha pasado al PAN lo que le pasó al PRD lo que le está pasando al PT y lo que le va a pasar a Morena sin duda le va a pasar ¿por qué? porque ellos en muy cortito tiempo han hecho lo que al PRI le tardó 100 años en que le cobraron una factura a Morena se lo van a cobrar si no en el 24 se lo van a cobrar en el 30 yo no tengo la menor duda de ello y no es que me guste que le pase algo humano porque al gobierno que sea venga el partido que sea si le va bien nos va bien bien a nosotros yo puedo criticar a muchos políticos o obras del panismo como ya lo hice ahorita en la plática mencioné inclusive a dos personajes emergidos del PAN como César y como Pablo pero también puedo decir que hicieron obra buena como dije cosas buenas de Armando en su momento también ellos hicieron su obra buena también lucharon sobre todo Pablo tenemos los puentes que hizo en Ensenada Palacio Municipal una serie de obras que sin duda alguna se van a recordar se van a perpetuar se me hace una persona que además a diferencia de Armando creo que no anda ocultando riquezas es una persona que te lo encuentras en la calle y ahí anda ahorita litigando el propio César que viene en la familia de trabajo en esos términos no podríamos o no podría yo descalificarlos pero si el partido como tal tiene desde los personajes que son públicos a los personajes esos que no se ven y que son los que andan ahí ratoneando pues esos personajes que están cubiertos bajo el manto de los políticos grandes de sus líderes esas personas son las que dañan porque ellos sí van al gobierno a carcomer o sea ellos van a robar y esa parte significa que no tienen convicción social que no tienen ninguna vocación para ir a servir cuando tú buscas un cargo público como te decía en el caso de la presidencia municipal si yo quisiera postularme a la presidencia municipal yo tendría que hacer un ejercicio de reflexión para saber las condiciones en que está la ciudad y ver si puedo tener la capacidad de poder solucionar problemas de esa magnitud si no tengo la capacidad de hacerlo liderarlo la creatividad del ingenio de decir aunque esté en un partido de oposición creo que con la ayuda del pueblo puedo lograr encaminar las rutas de solución para los principales problemas de seguridad movilidad medio ambiente infraestructura corrupción seguridad o lo básico alumbrado público recolección de basura pues ¿por qué levanto la mano? aunque me alborate aunque quiera si no tengo la capacidad pues no tendría nada que estar haciendo a lo mejor decir bueno yo puedo ayudarle a alguien en mi área para colaborar y concretamente si seguir y participar en un cargo público te digo algo que Marco Estudillo ahora el líder de los empresarios siempre me me critica me da carrilla porque porque me dice que esa es siempre mi salida cuando me preguntan esto y yo les digo si no gano la elección por unanimidad ahí si tiene que ser por unanimidad en mi casa con mi esposa y mis dos hijos para que me autoricen a buscar un cargo de elección popular así sea de regidor porque no porque sea menor sino porque es el digamos el más fácil de ocupar o el de menor jerarquía dentro de los que son de elección popular no voy no voy porque si no tienes el apoyo de tu casa es difícil tener el apoyo de fuera yo tendría que tener el apoyo franco abierto brazo a brazo de mi esposa y de mis hijos para aventarme a una aventura que me fascina la política me apasiona me apasiona como el derecho pero yo estoy muy consciente que mi función y mi profesión cubren la parte de trabajo que hago y que trato en muchos de los casos de ser de hacerlo social de hacer beneficio a la comunidad poner mi granito de arena con eventos como el de corre niño corre participar en el club rotario participar en la sociedad mutualista progreso participar en grupos intermedios donde aporto a la comunidad en grupos sociales ser abogado de grupos que tienen mucha presencia en encenada y que de alguna manera cumplen esa cuota social que siempre me ha gustado poner en beneficio de la ciudad como encenadense que soy pero repito si ya es de tiempo completo es irme a rentar a participar querer ser diputado querer ser presidente municipal lo primero es tener el apoyo de mi familia y cuando convencen a mi familia después hablamos muy bien Julio donde has tenido el apoyo de tu familia vemos también a tu hermano muy participativo y a un grupo de gente sumamente reconocida de encenada que desde hace varias décadas decidió emprender ya lo que ya mencionabas corre niño corre cómo nace por qué sigue y qué te ha dejado uy pues ese es uno de mis hijitos más queridos corre niño corre que hicimos en efecto con varios encenadenses muy connotados entre ellos nuestro querido y llorado a un amigo Ramón Pérez Rivera Emeterio Nava otro de ellos Javier Ayala y en fin hay varios que por no querer olvidarme de alguno ya no menciono más mi familia en general viene a ser algo que en un principio pudo ser una forma de cubrir un espacio de participación para niños que no había en el tiempo que yo participaba como atleta como corredor quiero decirte que corrí un maratón y quedé en tercer lugar en Mexicali y luego corrí un medio maratón quedé en séptimo lugar también en Mexicali el del CETIS y el otro maratón fue el maratón del desierto cuando fueron mis mayores logros en el atletismo pero siempre fui corredor de largas distancias me gustaba mucho y mi mentor ahí fue el doctor Javier Ayala con el que guardo una amistad enorme le mando un saludo y con Emeterio Nava que no se diga también siempre anduvimos juntos en esos trotes y aún ahorita que ya no corre por cuestiones de salud pues este caminamos y nos vemos con mucho gusto recordando esos tiempos entonces pues Corre Niño Corre nace así con cubrir ese espacio de participación para niños que no había y que en función de ello creo que todas las carreras ya voltearon a ver a los niños y empezaron a meter categorías infantiles prácticamente en todas las carreras lo cual significa para mí uno de los mayores logros de nuestro de nuestro evento porque vino a ser un ejemplo a seguir yo siempre he pensado que cuando tú te gusta algo o enarbolas una bandera o quieres luchar con algo tú en materia por ejemplo disculpa que lo personalice pero en materia de comunicación en comunicación deportiva en lo particular si a ti te gusta ser honesto decir las cosas como son tienes que ser el ejemplo no puedes aplaudir a otro comunicador que hace eso si lo aplaudes pero si tú lo puedes hacer ¿por qué no lo haces tú? entonces tú lo haces sé que te ha costado también tus cerradas de puertas y todo lo que conlleva cuando hay que hablar fuerte y con la verdad pues yo creo que ese es el mejor síntoma la mejor propaganda el mejor ejemplo es precisamente predicar con el ejemplo si tú o en este caso nosotros creemos en corre niño corre pues el que multipliquen los corres niños corres en otras ciudades en otros eventos hicieron aquí por ejemplo un corre abuelo corre en encenada y metieron categorías infantiles en todas las carreras me preguntaron en ocasiones oye te están copiando que bueno o sea esas son las cosas que hay que copiar al contrario que hagan más eventos y que hagan más eventos para niños y que sean iguales a corre niño corre no importa porque eso es benéfico para los niños entonces hay que copiar lo bueno pero también hay que poner los ejemplos si yo señalo como lo he dicho aquí a lo largo de esta plática Barco algunas cosas que no me gustan yo tengo que encabezar o cuando menos cuando menos ser empático con lo que estoy diciendo si no me gusta ver sucio algo pues tengo que ser empático y no ensuciar cuando menos mi casa tenerla limpia mi oficina tenerla limpia mi persona tenerla limpia si veo que algo está mal alrededor de mi cuadra pues ser un buen vecino y ayudar a limpiarlo este de alguna manera si toda la comunidad hace por su área por su casa por su colonia por su cuadra lo que le gustaría que se hiciera entonces nada pues vamos poniendo el ejemplo yo soy de los que estoy convencido que el trabajo en comunidad si se puede y sacas adelante muchas cosas tu servidor tiene su casa en la calle 13 entre Rayerson y 20 de noviembre y la Rayerson es una de las tantas calles de escena que está absolutamente destruida estaba cansado todos los días de salir de mi casa y tener que estar saliendo a una cuadra estar batallando y renegando con baches todos los días entonces los vecinos nos organizamos ya tenemos un comité de vecinos de la Rayerson y hemos estado dale y dale con el gobierno municipal el gobierno el gobierno del estado ya nos van a pavimentar dos calles de la 12 a la 13 de la 13 a la 14 nada más dos calles pero ahí hay cinco colegios y pasa pues imagínate con cinco colegios qué número de papás van a dejar y recoger a sus hijos diario pasan por ahí realmente es un avance dos calles pero tenemos que lograr que se pavimente de la 12 hasta el ámbar vamos avanzando en los trabajos ya SIDUR nos dijo que ya tenía autorizado el presupuesto para el resto de la calle todavía no empieza pero ya nos cuando nos dijeron que ya estaba hasta carta nos mandaron asegurándonos que ya dije bueno pues si es el presupuesto 2023 pues ya empieza a gastar porque ya ya vamos en julio y no vemos todavía nada pero a lo que voy Marco es que eso que yo critico pues yo lo puse en marcha en mi calle en mi cuadra con la gente que conozco lo voy a tratar de hacer en la calle de mi mamá porque en la coral también está totalmente destruida frente a la casa de mi mamá y por ejemplo donde hacemos corre niño corre que es más adelante por la coral frente al panteón que también está devastada la coral ahí los niños se nos caían la vez pasada porque había unos hoyotes sobre la calle y hubo varios que nos criticaron y nos dijeron oye porque hicieron una carrera si había esos hoyotes pues ustedes se hubieran puesto y los hubieran tapado y bueno tú dices la gente a veces te da ideas como yo no tapo calles yo hago carreras pero en el fondo bueno si hago una carrera pues una cosa te lleva a la otra y dices pues pues hay que tapar la calle voy a tratar de que ya en octubre que es la carrera empezar a pedirle al gobierno municipal que pavimente esa calle si no pues vamos a tener que ir con los vecinos y de alguna manera vamos a tapar todos esos baches porque el día de la carrera de la calavera tienen que estar los baches tapados ojalá lo haga el gobierno desde aquí un llamado para que ojalá lo haga y si no pues que se vea la fuerza de la comunidad y que nosotros podemos hacer también ese tipo de servicio no nos corresponde pagamos nuestros impuestos pagamos el impuesto predial cooperamos de alguna otra manera pero tampoco podemos dejar de hacer las cosas porque a otro le toca yo creo que si el otro no lo hace y es en perjuicio de nosotros que vivimos ahí híjole pues hay que dar el extra y también hacer y tapar los baches enfrente de nuestra casa si no limpian pues hay que sacar la escoba y hay que barrer la banqueta o sea eso nos hace a lo mejor hacer un poquito más de trabajo pero nos hace mostrar hacer buenos ciudadanos y lo que te decía hace un momento si nosotros damos el ejemplo cada uno en nuestro propio espacio pues a lo mejor el vecino se da cuenta y dice ah mira este sale y barre el patio de su casa y riega y se ve bonito pues a lo mejor ahí avientas el ánimo para que el vecino lo haga y lo multiplicas porque los buenos ejemplos se multiplican no nada más en las redes sociales no nada más en facebook en tiktok y en instagram que tienen muchos likes los videos bonitos a los jóvenes les digo esto no nos quedemos en la red social vayamos y hagámoslo en nuestra casa no podemos decir como dice un comediante andar recogiendo la basura de la playa si no recogemos la basura de nuestro cuarto o de nuestra casa o sea no podemos ser ahora sí que farol de la calle y oscuridad de tu casa porque hay que empezar a dar el ejemplo desde nuestro espacio donde nos ven y donde podemos precisamente con ese ejemplo solamente con el ejemplo no tenemos que andar dando catecismo ni tampoco andar vendiendo imágenes no 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 se trata de eso simplemente hacer las cosas dar ese ejemplo callado poder que la gente vea y diga ah mira pues que buen vecino limpia su calle limpia su banqueta no gasta agua lo hace con medida cuida el medio ambiente creo que esos ejemplos se multiplican y si lo queremos subir a la red social está bien pero más bien hay que subir los nuestros no replicarlo de otros porque replicarlo de otros así nomás dándole un clic eso es un sillón muy cómodo que en realidad no ayuda mucho ayuda muy poco ayuda más cuando te pones los zapatos los guantes y sales y lo haces tú si tomar acción y la corre niño corre el evento estelar en junio y la que mencionas carrera la calavera es en celebración al día de muertos julio ya prácticamente en el cierre de la entrevista ya te iba a preguntar de tus aficiones pero antes recordé un pasaje de tu trayectoria ¿le entraste a los toritos en la liga norte de méxico o cuál fue tu rol ahí en ese en ese equipo? si fíjate que que el licenciado el licenciado Márquez este que tuvo ahí un una una posibilidad de tomar la la concesión de Toritos Tecate que era la filial de Toros Tijuana este y que en lo deportivo o sea en lo que hace a jugadores era quien proporcionaba el material o sea todos los jugadores eran de Toros Tijuana me invitó a ser parte de la organización de Toritos Tecate estuve un un corto tiempo era me ahora sí que se requería de mucho de mucho de mucho tiempo no se ve en lo que me estaba metiendo en realidad dinero también mande dinero también sí también también este un poco de dinero que ya cuando vi la magnitud pues también estaba fuera de mis posibilidades económicas por eso este a veces que vemos ahora sí que empresas deportivas como marineros aquí en Ensenada o Lobos que es en básquetbol yo admiro mucho a la gente que hace ese tipo de proyectos porque pareciera que es una una empresa donde ganas mucho dinero y en realidad no en realidad puedes ganar claro no digo que pierdan pero tiene mucho que ver una inversión de tiempo enorme una inversión de actividades muy fuertes y hacer tratos con mucha gente desde que te prestan estadios desde que te prestan los lugares que regularmente son del gobierno y que tienes que entrar a negociaciones con ellos para poder hacer este tipo de deporte en el caso de Toritos Tecate profesional en la Liga Norte de México y fíjate pues de un tiempo para acá pues que soy un apasionado del béisbol le entré a eso y una de las mejores experiencias es que pues ahí tuvimos a Rosorena que hoy por hoy es en México el jugador más popular de las grandes ligas a pesar de ser mexicano por naturalización porque es cubano de origen él estuvo en Toritos Tecate jugó la temporada con nosotros era nuestro estrella jugaba la segunda base bueno jugaba ahora sí que podías ponerlo en cualquier espacio y era la estrella sin duda y el tiempo lo llevó a jugar en primera no sé por qué Toros no lo puso en su equipo jugó pero muy poco luego creo que jugó en Mérida por allá andaba en Yucatán y después se va a las grandes ligas y explota explota se va con los marineros pues está en serie mundial con los Reyes de Florida y pues ahí en serie mundial ya se va a conocer hace algunas jugadas que todos recordamos y en el clásico cómo se identificó con México y en el clásico que tuve la posibilidad de ir primero a la sede en Arizona y después este que mi hija me acompañara a Miami a la final no pues ya ya fue la apoteosis con con el equipo mexicano que llevábamos un super equipazo que estuvimos a nada de de ganar este llegar a la final llegar a la final si si llegar a la final estuvimos a unos a unos a tres de irnos a la final este y que no digo que le hubiéramos ganado a Estados Unidos ya le habíamos ganado este pero en fin son cosas de los hubieras las la serie en Miami estuvo formidable el juego de México increíble luego el Japón en Estados Unidos también estuvo formidable hace poco estaba viendo nuevamente el juego y los los narradores hacían la mención que era uno de los juegos más interesantes porque además las estrellas inclusive recordarás el último out o Tani Trout este pues era era emblemático los dos del mismo equipo y este compañeros de equipo y dos super caballones de de grandes ligas y este y como venció este o Tani en ponche a Trout la verdad lo volví a ver y te vuelves a emocionar y el haber estado ahí pues no se diga muchas muchas emociones si si me tocó participar con Toritos Tecate este no más duró esa temporada pasamos a a a semifinales que inclusive Toritos eliminó a a marineros ya no sabía ni dónde meterme como 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 participante del equipo pero pues bueno son son cosas deportivas fue una bonita experiencia que lamentablemente no terminó bien no se pudo continuar y este pero pues si sigue siendo sigo siendo aficionado y fan de marineros este ojalá que pueda crecer el equipo y ojalá que pueda volver a ver temporada porque no hubo en esta temporada y y en el caso que digo soy muy aficionado a los deportes aquí con lobos en basquetbol también me parece una empresa muy padre he estado con los dueños de alguna manera cooperado con ellos este me gustaría hacer más por el equipo inclusive les he propuesto algunas ideas para mejorar el gimnasio municipal ellos traen su propio proyecto les he aportado algunos comentarios este este Fernando que trabaja con ellos en lo en la promoción ajá he estado en contacto con él se ha portado muy muy atento y y es un equipo campeón o sea somos somos los campeones de de la Cibepac en el nacional o sea no es no es cosa menor es una liga de desarrollo pero pues para Ensenada tenemos la mejor afición tenemos el mejor número de aficionados a nivel nacional este estaba viendo ahorita el standing y si estando lobos a primer en primer lugar nacional nomás lleva un perdido o sea es algo que es un deporte súper padre que no haya ido debería de darse una vuelta al gimnasio municipal son partidos súper emocionantes de un excelente nivel participan jóvenes encenadenses porque así los obliga la liga se me hace un formato muy padre que que te obliguen a meter a jóvenes de cierta edad tantos minutos por tiempo este y que sean locales también se me hace algo muy padre que te obliguen a buscar talentos locales y pues con ahora sí que con la ayuda de extranjeros de gente profesional pues van es una escuelita para ellos para los jóvenes y no dudo que de ahí vayan a salir grandes estrellas del básquetbol es parte de lo que me gusta en lo personal la formación de talentos en cualquier deporte se me hace algo padrísimo porque porque finalmente Marco como en corre niño corre este apotécnema de cuerpo sano mente sana es cierto si tú te mantienes haciendo cualquier deporte aunque sea de mera afición dos tres días a la semana que vayas al gimnasio que vayas a correr que vayas a caminar que hagas senderismo bicicleta lo que sea es formativo te hace liberar el estrés y te pone la mente sana porque ahí compones tus ideas este platicas contigo mismo te retas contigo mismo creas y te hace generar ingenio para las cosas que vienen después entonces yo creo que no hay mejor acompañamiento a la persona humana que hacer deporte y además Julio ya será tema de otra charla pero también hablas de estos proyectos exitosos marineros en el viejo Antonio Palacios Los Lobos en el viejo gimnasio municipal otro de los temas pendientes en escena de la infraestructura deportiva que en una administración empezaron a crear estadios de fútbol varios y no terminaron ninguno y ahí estamos con esa asignatura pendiente aficiones para finalizar ahora si Julio te vemos bien orgulloso con tu camisa de los padres de San Diego eres un ferviente seguidor de los padres los sigues como nació esa afición pues bueno como como ahora si que habitante de una ciudad fronteriza como Ensenada pues aquí San Diego desde chico nos llevaban a San Diego conocimos los lugares por allá realmente la afición por el béisbol ya inició más grande pero los padres siempre obviamente los seguí desde los setentas y este y ahora la verdad es que espero que no quedemos como el Cruz Azul que nunca gana después de haber formado un equipo de primer nivel haber echado la chequera por delante los dueños de padres Preller el que se encarga de hacer las contrataciones la verdad trae un line up de lujo pues no ha sido la desilusión de la temporada debo admitirlo es la desilusión de la temporada de los equipos con un presupuesto uno de los más altos de las grandes ligas y que no pues andemos ahí en el penúltimo lugar este lejos de del primer lugar y y también lejos hay que admitirlo del wild card este aunque vayamos llegando ya a la mitad de la temporada un equipo de altibajos que te voy a decir a ti porque siempre andas presumiendo tus diaries pero este tu compadre si sabe de bebé y entonces ah también tu hermano y el el caso es de que pues si si creo que como todo aficionado estamos en la esperanza de que despierten los cañones pero parejo porque un día decías temprano un día le pega machado y otro día le pega tatis otro día le pega bugger pero no le pagan todos juntos entonces pues a veces tenemos palizas y luego perdemos todos los juegos de extraín todos los hemos perdido quiere decir que nuestros relevos han fallado feo el al manager al Melvin no sé si tienen ya mala suerte pobre amigo todas se las cargamos a él no le sale nada o sea en serio no le sale nada o sea le critican porque que mete a uno y luego mete al otro y quise hacer un cambio y luego manda a robar lo agarran ahora ayer el 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 Kim que hizo un doble lo quiso extender a triple lo sacaron lo esperó lo esperó y enseguida vino este Soto y pegó un doble hubiera sido la carrera que ahí se hubiera acabado el partido en fin no nos han no nos han salido las cosas y cuando no es la gerencia veía yo un comparativo de Juanso de de Nelson Cruz que lo que lo mandaron a ya lo pusieron comercial lo pusieron en asignación que es decir bye bye y comparan los números con Matt Carpenter que sigue y está mucho más bajo Carpenter absolutamente son medidas que uno no entiende así que hay que esperar después del All Star que que se está esperando el resurgimiento de los padres ya muy comprometidos porque tan solo en la en su división tienen a tres equipos muy arriba que son los diamantes que no se han caído los Dyers y los gigantes más los equipos que están ahí por el comodín muy duros Marlins Phyllis en fin es una situación difícil la que está este equipo tan querido y en el fútbol también tienes tu tu equipo también en tono amarillo pero americanista y desde cuándo ahí sí ahí sí más chico porque pues el fútbol sí lo 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 ahora sí que lo lo jugaba desde la primaria se armaban vanas ahí en la Rochurto sí en la Rochurto y a un lado de mi casa de Liturbide teníamos un un este un lote baldío y pues era nuestra nuestra cancha de fútbol con con porterías de piedras como se acostumbraba en aquel tiempo y y a y a ras de de piso este ahí dejábamos las rodillas y nos gustaba mucho el fútbol desde aquel tiempo pues el América de los setentas de los América del Enrique Borja y de aquellos este grandes de Carlos Reynoso llegué a ir a a México porque allá tenía parientes de mi papá y curiosamente vivían mi tío a ser en Cuapa cerca del del nido entonces pues eran los que me brincaba la barda con mis primos para ir a ver a los entrenamientos llegué a ver a Reynoso y a Enrique Borja entrenar ahí en el nido y este mi primo sabía dónde vivía Enrique Borja y llegábamos a a tocarle el timbre nos corrían siempre de ahí pero para que saliera no a ver si salía y no siempre salía su esposa o los que trabajaban ahí nos corrían y fíjate algo tú que si eres un gran conocedor del fútbol ahí en Cuapa bueno donde vivía mi tío a escasas tres cuadras entrenaba el Atlético Español entonces en el Atlético Español como nos quedaba dos cuadras nos la pasábamos ahí todo el día o sea íbamos y y el entrenamiento nosotros pues era nos recogebalones este les llevábamos aguas éramos aguados hacíamos de todo gratis obviamente porque nos dejaran pasar un buen equipo ese y la verdad yo no sé qué se convirtió en el Atlético Español en Necaxa ah en Necaxa en Necaxa se convirtió en Atlético Español y luego volvió a a Necaxa ah ok la verdad yo estaba muy muy chico y era un uniforme bonito camisa blanca y un toro y un toro y yo de hecho yo tenía camisetas porque nos mandan los imprimían y si llevábamos nuestra camiseta nos la imprimían con el toro de AE del Atlético Español yo tenía varias camisetas cada vez que iba a México me llevaba yo sabía que llevaba mi camiseta blanca y me la imprimían gratis este entonces ahí nació mi afición por el Américas y yo y pues sí los que estén oyendo odienme más porque yo sé que todos los americanistas nos llevamos una buena parte de esos de esos odios sobre todo los chivas que creo que todavía no en primera división perdieron finales perdiendo ventajas de dos goles en las finales y a mí me tocó fíjate un poco posterior me llevará seis años aproximadamente a mí me tocó ya el americanismo con Beto Outes Batata el Vasco Aguirre Alfredo Tena Celada ahí llegó llegó después pero fue ese gran equipo con Carlos Reynoso ya como técnico ya como como entrenador y es cíclico tal vez hay gente un poquito mayor que tú que es muy cruzazulina porque le tocó la gran época del cruzazul conozco de los noventas que es necaxista ahorita sufren con el necaxa pero les tocó la buena época del necaxa así que hay muchos chivas gente muy grande de que le tocó la gran época entonces es cíclico y nos tocaron buenas épocas de este equipo que ahí nos tiene cada semana Julio es un gusto ya nos platicaste de todo de tu familia le mandamos un saludo a Alejandro a Candy que fue mi compañera de primaria en el Oruchurto fue mi compañera en los primeros años del Oruchurto con la profesora Pilar y todos ellos y aquí como dices todos nos conocemos una familia por la que sentimos una presencia así que es un honor que hayas estado aquí con nosotros y que hayas aceptado la invitación no pues muchas gracias este Marco muchas gracias Alejandro allá en los controles no sale pero siempre está presente y este es como el Espíritu Santo no te ves pero siempre estás presente y pues también un honor que me hayas invitado te decía siempre has tenido invitados de primer nivel vi al exgobernador Rufo vi a deportistas que nos han puesto en alto el nombre de Ensenada a nivel estatal a nivel nacional a nivel internacional no me comparo con ninguno de ellos pero pues te agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta siempre con mucho gusto siempre reconociéndote y si platicamos que algunos vienen y otros no yo te diría los que te conocemos y los que sabemos que practicas con el ejemplo eso del periodismo porque la comunicación el periodismo también es una carrera como la de los abogados muy criticada muy vilipendiada a veces muy mal ejemplificada pero yo creo que hay que ver como decía hace un momento a la persona a la que pone el ejemplo de cómo hacer las cosas yo creo que sin tampoco el ánimo de regresarte el cebollazo es que siempre te has mantenido en tu perfil en tus valores en tu forma de tratar la nota el comentario tus columnas tus intervenciones en los medios de comunicación radio televisión siempre buscando siempre ser una no polémico porque es diferente el querer crear la polémica como hay varios ahí que salen de comentarios en la televisión ESPN y cosas de esas que entendemos que venden pero los que al menos yo soy partidario de la objetividad tú nunca has perdido la objetividad y cuando es una opinión tuya lo dices yo opino esto y eso es mío y lo otro es la actuación de ellos cuando ellos dan la nota te he visto señalar aspectos negativos desde un director del INDE en el estado de un director de Inmudere de un presidente de liga llámese béisbol fútbol cualquier deporte federado organizado señalando las cosas con puntos y comas dando la cara de frente e inclusive como debe ser de deber de cualquier periodista otorgando el derecho de audiencia para que repliquen si no es cierto y justifiquen si hay algo que hacer pero esa parte creo que pones el ejemplo en muchas otras materias no nada más en el deporte sino en las otras materias del periodismo a mí me agrada yo aplaudo eso sé que hay otros periodistas no muchos que siguen esa línea pero pues como en todo cada quien se distingue por lo que hace a lo mejor a costa de algunos desencuentros pero mientras uno esté convencido de que lo que hace es lo correcto y que pueda ser ejemplo para tratar de hacer las cosas bien y cada vez elevar nuestros estándares de calidad de vida pues creo que no tenemos otra cosa más que apoyarnos ser empáticos y pues que bueno repito que hayas tenido a bien invitarme y siempre agradecido de este tipo de pláticas aquí creo que dije muchas cosas que nunca había platicado y ojalá que resulte el agrado de los que estén escuchando no muchas gracias Julio ha sido una una gran charla que he disfrutado mucho el que haya estado aquí tocar estos puntos deportivos que has estado en materia deportiva pero sobre todo de lo tuyo de lo que te apasiona de donde has hecho un hombre y un prestigio así en Ensenada así que José Julio Santibáñez gracias por haber estado con nosotros gracias 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 por ver el video.